el lado oscuro bienvenidos, nuevo podcast el lado oscuro vamos a ver si el invitado de hoy saca su lado oscuro y nos cuenta cositas espero que si cositas de los famosos, que es lo que le gusta a la gente es que a quien no le gusta eso a quien no le gusta si España es el país que más nos gusta el salseo, porque sigue funcionando Twitter aquí, aquí sigue funcionando Twitter porque es que nos encanta cotillear y punto y es lo que hay, bueno ya lo han visto, Adolfo Rodríguez Adolfo RH en las redes sociales podcast número 34, 34 capítulos después de 6 meses 7 ya, Nor, 34 capítulos no esperamos nosotros en la vida llegar tan lejos y cada vez con invitados con más renombre con más caché con más nivel es que es una pasada a nosotros es joder, ahí viene la gente y todo, acepta estamos súper contentos después de podcast de una hora de podcast que ya hemos sin grabar porque hemos ido hablando un montón de cosas vamos a empezar el real ya y empezamos con la pregunta el toque de inicio que es que la cambié un poquito hoy ¿cómo eras? ¿y quién eres ahora? qué intenso me encanta porque si algo no define a los canarios es la intensidad y eso me apasiona y yo lo soy además pues fíjate que yo era qué curioso porque vamos a hablar mucho del mundo del periodismo del salseo y demás yo era un niño que fantaseaba con ser una mezcla entre Ramón García Mercedes Milán con muchísima pluma que le costó aceptarse a sí mismo y que con el paso del tiempo ha ido descubriendo que el trabajo es trabajo y que por mucha vocación que haya esta no se puede volver en explotación y y orgulloso de cada paso que doy porque soy de esas personas que creen en la deconstrucción y para mí cada día es un aprendizaje entonces me quedo siempre con el presente y con lo que está por venir del pasado aprendo el futuro me genera muchísima ansiedad así que me quedo con el presente bueno llevamos una pregunta y ya nos acabo de dar un reel rápido o sea creo que menudo crack este bueno creo que ya dejaste la primera puntillita de la vocación no debe convertirse en es que es así en esclavitud no sé si fue exactamente esa palabra pero bueno imagino que te habrá pasado algo con respecto a eso en tu experiencia vamos a hablar un poquito de eso eres periodista si es vocacional y cómo has llegado a donde estás hoy en día cómo han sido tus inicios tu crecimiento como profesional cuéntame un poquito de dónde nace es muy curioso porque estaba yo en primaria sacaba todos muy buenas notas no había ningún problema conmigo solo que era muy hablador muy 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 hablador pero todo eran nueve y diez nueve y diez nueve y diez y un día Gina profesora mítica de Telde le pregunta a mi madre yo es que la verdad no sé me inquieta un poco porque no sé si quiere hacer de repente una carrera de números o de letras o qué yo le dije yo lo tengo súper claro yo quiero ser escritor o periodista a lo que ella me respondió bueno pues si quieres ser periodista te vas a tener que ir a Madrid y muy enterado yo como era muy enterado de siempre le dije pues chica yo me voy a Madrid no pasa nada y yo siempre he sido un niño muy 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 protegido por mis padres soy el único con una situación en casa de gente pues encamada cuidándola imagínate y con nueve años yo le dije chica yo me voy a Madrid que no tengo ningún problema pues en bachillerato en primero empecé yo a descargarme el listado de colegios mayores adheridos a la Complutense que era la pública en Madrid la única que me podía permitir y chico pues así fue me fui a Madrid no había pisado Madrid hasta que me fui a estudiar imagínate para mí fue un mundo nuevo me decían con 18 con 18 ya fuiste el tirón para allá me decían las típicas frases de ten cuidado que vas por la calle y te sacan la navaja cuidado con el metro que te cierra la puerta a los dos segundos o sea típica cosa de pueblerino ¿vale? que después no pasa o sea llevo 13 años viviendo en Madrid 14 nunca me han atracado con navaja y el metro pues si lo pierdo es porque llego tarde no porque me cierren las puertas las narices que también ahora te graban ¿no? ahora hay apístolo de Sancho Viral ¿el metro de la línea 6 por navidad? ¿quieres decir ese? no ahora hay en TikTok lo leí el otro día hay una persona que se dedica a grabar desde dentro del metro a la gente que se le escapa que se queda a las puertas y se está haciendo viral hasta tal punto que la gente le da vergüenza ir y no va bueno las cosas de internet me pareció tan curioso diciéndose bueno sigue perdóname pues fíjate ¿no? así empecé a estudiar yo periodismo y hasta mi profesión de ahora que estoy en media sed luego hablaremos de eso llegué a base de becas o sea es un sector en el que no importa si sacas el sobresaliente la matrícula de honor en la carrera no pierdas el tiempo en eso si te quieres dedicar al periodismo haz contactos o sea tienes que hacer contactos prácticamente desde el primer día de universidad porque el consejo que me dio una profesora de universidad el primer día y que nunca voy a olvidar y yo se lo digo ahora a mis alumnos que doy clases de redes sociales es cuiden y traten bien ya no solo por humanidad al que tienen al lado sino que es que ese compañero que tienes al lado el día de mañana puede ser tu jefe o puede ser quien te ayude a encontrar trabajo entonces chica vamos a dar un poco o sea no darle tanta importancia a si va a clases si coge apuntes o no coge apuntes tratémonos todos bien que ya el día de mañana Dios dirá ¿qué te ha pasado? ¿alguno es tu jefe o tú eres el jefe de alguno? no me ha pasado pero entre nosotros sí que nos hemos ayudado mucho rollo oye mueve mi currículum a ver si me cogen mira a ver si te enteras de alguna otra oportunidad que quiero cambiar esto todos los días porque yo creo que lo guay de este sector es que todos queremos ir evolucionando y siempre aprendiendo nuevas cosas y para eso pues tenemos que tirar de la gente que conocemos y con las redes sociales imagino que es un sector en alza ¿no? el periodismo ya no es solo televisión o periódico prensa que bueno quizás solo lo que más esté en decadencia totalmente porque date cuenta que yo empecé a estudiar periodismo en una época en la que ya se decía el periódico en papel va a desaparecer va a haber web efectivamente a ver no ha desaparecido del todo se sigue vendiendo pero ahora hay más opciones a mí me gusta quedarme con eso en plan de no con la desaparición sino con la que hay más opciones de llegar a la gente claro antes había una cadena de televisión pasamos por una época en la que habían 50 canales de televisión y aún así había gente que criticaba sálvame porque le costaba mucho cambiar de cadena por ejemplo claro es que yo esto nunca lo entenderé y ahora además de televisión hay plataformas de streaming de ahí que los porcentajes de consumo bajen ¿no? porque cada vez hay más opciones pero eso es bueno es bueno porque nos hace a todos ponernos las pilas y también tenemos más ofertas a las que agarrarnos ¿no? la competencia siempre ha sido buena entonces tu experiencia profesional nunca ha pasado por Canarias eh no estuve en PCL Radio eh haciendo como mis primeros pinitos así con el micro y tal y ahí descubrí que a pesar de que el periodismo es vocacional el mundo de la radio es el que menos me apasiona y te cuento el por qué uno no me gusta para nada mi voz en radio pero para nada o sea me da toque y luego que yo soy muy histriónico gesticulo mucho soy muy peliculero y esto en la radio queda fatal entonces mi medio es más en el que se vea en el que se vea ya sea tele redes sociales tal ahí me siento yo mucho más cómodo fíjate y bueno y cuando iba a ver el tema que era que te era un vocacional pero no tiene por qué ser explotación exacto claro porque yo ¿tuviste algún tipo de experiencia? ¿o es algo generalizado? es en plan generalizado ¿no? que rollo tendemos a pensar uno hemos crecido en una sociedad en la que nos ha dicho que tenemos que estudiar una carrera universitaria para ser ricos cuando esto no es verdad spoiler no es verdad estudiar una carrera no te vuelve rico ni te asegura tener un trabajo el día de mañana así como tampoco lo hace el contar con un máster dos máster o tres máster nada hay que ser muy inteligente y claro caemos todos en el error además de que yo caí en el error de tener que estudiar una carrera universitaria caemos en el error de que tener que dar las gracias porque por lo menos tenemos trabajo y ojo cuidado ¿no? y aquí estoy sacando yo mi vena roja que para nada oculto que yo soy muy rojo en cuanto a política pero ojo cuidado porque claro no podemos aceptar todas las reglas del juego yo como trabajador por supuesto que tengo unos deberes y los cumplo pero también tengo unos derechos como trabajador ¿no? y y no puede ser que por mucha vocación que sea el periodismo se nos insinúe que nunca nadie me lo ha insinuado ojo cuidado esto es más bien una cosa mía personal que tiene que ver conmigo mismo echar más horas hacer cosas que no te competen o lo que sea o el eterno error del community manager que vive en el día a día de el community manager no solo es redes sociales sino editor de vídeo diseñador gráfico redactor no no community manager este lleva a las redes sociales yo creo que hay una confusión sobre lo que es ser community manager porque como son profesiones relativamente modernas creo que no hay una la gente no tiene bien claro que es un community manager lo confundimos muchas veces lo confundimos y cuando sabes del tema es cuando te das cuenta que no tiene nada que ver saber diseñar con saber llevar las redes sociales con saber grabar un vídeo editar un vídeo son profesiones distintas todas claro lo que también es verdad que la gente piensa que que aparte que es fácil que es económico y no es económico si tú quieres un diseñador cada uno es profesional lo suyo y eso tiene y entiendo que un community manager por supuesto tiene que tener ciertos conocimientos para defenderse bien en todos esos ámbitos pero no es un diseñador gráfico no es un editor de vídeo tampoco se le puede pedir peras al olmo no 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 pero bueno ahí están las buenas community managers que que le pegan hacen de todo hace su pinillo y al final escapamos escapamos las pequeñas empresas como la mía y luego también tiramos de profesionales para David y demás como aquí como el amigo Nor que se encarga de otras cosas ¿cómo llegas a Mediaset? pues lo que te comentaba gracias a las prácticas yo mi primera práctica fue en Formula TV que es un portal de web de audiencias de televisión y noticias y tal ahí no conseguí quedarme me gustaba pero también descubrí que bueno a lo mejor ser crítico televisivo tampoco era lo mío y llegué a Mediaset gracias a que el director del canal de Divinity me escribió un mensaje privado a través de Twitter el poder de las redes sociales estando yo pasando unos carnavales aquí en Maspalomas y me dijo se me ha quedado una beca libre y te sigo en redes sociales como apasionado del mundo de la televisión me gustaría que bueno hicieras una entrevista y ver si cuaja la cosa fui emocionadísimo fui y me cogieron aprendí un montón en el departamento de programación una beca te están preparando te lo estás estudiando entonces exacto seguía estudiando no es un trabajo como tal eso es media jornada familiarizándome con el mundo de la tele me encargaba de poner las promos en Divinity eso que tanto odia la gente cuando el canal se va a publicidad y tal bueno pues yo me encargaba de poner eso y aprendí un montón pero un montón mucho más allá de eso evidentemente pues tampoco sigue siendo lo mío porque era mundo de la programación muy técnico muy Excel muy 2 más 2 son 4 lo mío es más creativo entonces nada hice el taller de presentadores de Jorge Javier estando ahí aprendí un montón con muy buenos contactos y también estando un profesor el de redes sociales en ese taller me propuso entrar en otro departamento de Mediaset que es el de redes sociales y por supuesto dije que sí que yo encantado de la vida me entusiasmaba mucho más la idea las redes sociales están todavía más en auge que ahora entonces yo contentísimo acepté cuajé también y a los 3 meses de beca que debería ser un año a los 3 meses de beca me contrataron empecé en fin de semana con María Teresa Campos en que tiempo tan feliz un besito para ella y para todas las campos que la verdad es que conozco la fama que tienen pero a mí siempre me han tratado de lujo y estuve 3 años en fin de semana que el trabajo en fin de semana y de madrugada es muy complicado y un periodista también lo vive y ahora pues sigo ahí aprendiendo cada día actualmente ¿qué haces? estoy llevando las redes sociales no todas las de la casa me centro más en Divinity el canal femenino en Jazz que es el site Millennial de la casa que se desliga un poquito de todo lo que tiene que ver con Mediaset y hago mis entrevistas a través de la web y las redes sociales ya ha llegado un punto en el que bueno pues hago la entrevista de la gente que me apetece y me enriquece no todo el mundo que viene me apetece y me enriquece ¿pero las eliges tú? sí ¿o marca un poco las promos de ellos? las elijo yo en su mayoría pero las que no elijo son por compromisos rollo quiero que me den a Sebastián Yatra hay una norma no escrita que para que te den a Sebastián Yatra pues tienes que entrevistar a otros artistas emergentes esto es así funciona así el sector del periodismo y bueno pues tienes muchos nacionales ¿no? no tanto algún que otro internacional pero mucho nacional es que a mí me gusta mucho la música en español en castellano pero vamos no es decisión tuya no es que no es que te diga la cadena tiene que ser vale vale a lo mejor si me dicen oye que tenemos en su día Super López van a venir Dani Rodira y Alejandra Siménez de promo yo encantadísimo de la vida porque además me encanta el mundo del cine lo que pasa que en el sector de la música es donde más he entrado en el del cine no quiero entrar porque no me quiero decepcionar no me quiero decepcionar así como Amaral no la quiero entrevistar porque no me quiero decepcionar no tiene por qué pero bueno sé que los artistas porque la tienes en muy alta estima sí Amaral es como oh Dios mío es mi artista favorita de siempre que la escuchaba escondida pero crees que te va a decepcionar porque sabes cositas no 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 o simplemente prefieres tenerla ahí sí quiero al contrario me dicen que es maravillosa que la entreviste cuando quiera y tal pero es como no porque todos tenemos malos días e imagínate que yo a ella un día la cojo revirada y me da una mala contestación y a mí se me cae el mito y yo eso no quiero que ocurra entonces pues ya entrevistaré a otros que me decepcionen o que me sorprendan para bien y entonces bueno tiene que ser divertido estar todo el día entrevistando a quien quieres encima es entretenido pero es agotador también sí yo hay una frase que digo mucho y es que me enriquece más entrevistar a anónimos que a famosos entran mucho más sí te lo dijiste el otro día justo en un vídeo te vi con un grupo de un músico que no sé quién es por cierto que estás entrevistando a sus músicos sí Mickey Núñez y a los músicos que ahí estoy viendo quién es Mickey Núñez no lo conozco no lo conozco lo siento un grave error un grave error gran representante de España en Eurovisión con la adenda una charanga nunca habíamos llegado de una charanga a Eurovisión y es un temazo evidentemente no cuajó en Europa no tenía por qué pero él es maravilloso él es maravilloso ya la próxima vez que le entreviste y le he entrevistado tantas veces no sé si preguntarle por el DNI o qué pero en fin vamos que te gusta sí pero sobre todo más me gusta que es una buena persona entonces a las buenas personas tiendo a apoyarlas más todavía guay me alegro ¿cómo es el estado de salud de Mediaset actualmente bajo tu punto de vista? pues es evidente ¿no? que Mediaset está viviendo un cambio un cambio elegido un cambio elegido elegido ¿por qué? bueno pues porque ha llegado una nueva directiva y ha decidido que quiere hacer otro tipo de televisión totalmente lícito y totalmente oye lo que están haciendo es cambiar lo que hasta ahora hacían están buscando otro camino otro tipo de público también ofrecer otro tipo de contenido siempre se ha le he puesto el título a Mediaset 3.5 eso ya está obsoleto de Telebasura siempre la crítica es lo típico ¿no? yo creo que y es lo difícil de quitarse ese título y es su intención me imagino es decir no vamos a apostar por algo un poquito más cultural no lo sé esa es mi percepción también desde fuera desde dentro en mi trabajo por lo menos no ha cambiado nada más que yo también adaptarme a los nuevos contenidos nadie me ha dicho oye Adolfo esto sí esto no entrevista este sí a este no para nada o sea nadie me ha dado ningún tipo de directriz ni ideología política o esta línea editorial que se suele no o sea de verdad te lo digo nadie me ha dicho absolutamente nada yo simplemente como trabajador más de la casa me adapto a los nuevos contenidos y punto pero fíjate que anticuado ese término de Telebasura en pleno 2023 que haya gente es que se dice todavía es verdad que es Telebasura y que como que ¿cuántos sueños lleva esa frase? y que es Telebasura ¿no? que es Telebasura porque para mí la crónica social o entretener haciendo un programa de encefalograma plano como en su diarra Sálvame que triunfaba en audiencia para mí eso no es Telebasura al contrario me parece teleinteligencia porque hay 200 familias trabajando para sacar un programa adelante un programa que convence a la mayoría de la sociedad española que ve la televisión y aún así se le sigue tildando de Telebasura simplemente porque hay gente elitista a la que no gusta pero es que volvemos a lo mismo hay 50 canales de televisión ¿por qué no cambias simplemente de canal? ¿por qué tienes que criticar algo que no te gusta? cambia de canal fíjate si funciona bien que el chiringuito es Sálvame de fútbol a mí personalmente no lo consumo porque digo pero a ver están haciendo un papel uno tiene que defender una cosa y otro a otra y dependientemente de lo que piense y a mí no me gusta eso porque no me gusta pero la realidad es que funciona y bien que funciona y a mí me encanta o sea la crónica social hecha de panera más elegante como Ana Rosa o hecha más de barro como es Sálvame a mí ambos me encantan y luego también te voy a decir una cosa hay un artículo de un compañero Juanma Fernández de Blooper del español que se titula así e invito te invito a ti invito a todo que esté viendo el podcast a buscarlo en Google que es como puedo ver al rojo vivo y también ver Sálvame y esto no me convierte en una mala persona ni en mal profesional ni nada de nada o sea puedo ver las dos cosas estar informado por la mañana y entretenido por la tarde y oye ser una persona inteligentísima cuando fuimos a Francia y nos decía el guía no pasa nada si no van al Louvre al Louvre Louvre no pasa nada o sea porque claro como que es obligatorio y yo decía yo no quiero entrar a mí hacer esta cola no me apetece entrar a mí personalmente me van a ir al museo de historia y me gusta pues me gusta la historia pero a mí el arte yo no tengo tanto aprecio no lo conozco tanto pero me pareció curioso que el tío lo dijera diciendo no es obligatorio porque parece que no voy postureo no voy no tengo la foto ahí pero si fui por alrededor es súper bonito oye precioso pero no entré y no voy a entrar no voy a hacer esa cola que no claro pero bueno me recordó justo eso me estás diciendo eso y si es verdad puedes ver claro todos los momentos tenemos momentos de programas un poquito más intensos de prestar atención de debate a otros de se están metiendo con uno se están riendo de risa, de humor de los hay que mezclar humor con con crítica y de todo al final es súper importante yo le decía a una alumna la semana pasada tienes por mucho que creas que no te interesa el mundo de la política tienes que estar informada obligatoriamente conceptos mínimos de política porque es que hasta que te saluden por la mañana un vecino la persona que va por la calle o no es política es decir todos nuestros hechos son políticos pero también es necesario desconectar de la política desconectar de la actualidad un tiempo y sanear tu mente y si sanear tu mente es ponerte en encefalograma plano viendo unas series en la plataforma que sea o viendo un programa en la cadena que sea adelante es que si no te satura yo recuerdo que desde una época que dije desconecto saturadísimo muy saturado del mundo político y sobre todo del cual creo que aquí lo único que interesa a los políticos es estar en lo más alto a costa de lo que sea esa es mi opinión personal da igual quien esté que solo busca la manera de ganar votos y va a defender la ideología que más votos tenga da igual que esa vaya en contra de sus pensamientos y eso es lo que lo que estoy viendo que están tema feminismo casi siempre es el punto de partida de los partidos políticos cuando considero que es importante pero que de nada sirve el feminismo si no si no bajamos la deuda si no bajan los precios de la compra digo de que sirve yo creo que preocúpate primero porque la gente se pueda alimentar y que no se vaya nuestra economía al carajo que no puede ser tu punto de partida siempre sea esto y porque es esto porque es lo que da voto ellos tienen claro que si yo defiendo esto tengo voto ahí es donde yo digo aburre esto porque creo que hay tantos problemas que no puede ser siempre un solo tema un solo tema cuando hay tantos temas preocupantes y parece que ahora todo gira en torno a lo mismo bueno fíjate sabes lo que pasa hablando de política y en cuanto a la igualdad y demás yo creo que si que es necesario que todos los partidos de política de políticos lo tengan presente traten este tema y sea de los principales solo por el hecho de que durante muchos años no ha sido el principal y que es un tema que genera muchísimo debate y también irrita enfada enfada al heterosexual blanco privilegiado con dinero que no está dispuesto a deconstruirse y que ya tiene 40, 50, 60 años enfada y mucho eso es difícil cambiarlo y es muy difícil cambiarlo pero es que hay que hablarlo porque la sociedad del 2023 por suerte no es la del 99 no y las generaciones que vienen vienen completamente con el chip cambiado con una apertura a este tipo de movimiento o más que apertura naturalidad algo normal por suerte se están criando en una sociedad y creciendo en una sociedad mucho más diversa y mucho más inclusiva de la que crecimos nosotros en parte gracias a nuestras luchas sabes incluso las que ellos llevan en las aulas que ahora son más diversas y más inclusivas que las que nosotros vivimos pero queda mucho trabajo por hacer luego lo hablaremos si sacamos el tema de pregón tiene que ser para mí tiene que estar tiene que estar todos los partidos políticos tienen que incluir esto porque por desgracia pues no lo ha habido hasta ahora pero considero también que con el paso de los años como que van quitándose de los viejos va viniendo de los nuevos cuando quitas el caducado y pones el nuevo pues es lo que va a pasar creo yo que hay gente que no lo vas a cambiar he tenido discusiones con empresaria y es el que es su jefe pero es que ese jefe con 70 años que tiene su empresa privada no lo vas a cambiar en la vida o sea lo que tiene que cambiar es la ley tiene que defender que esos puestos de trabajo tiene que haber una igualdad de sueldo y perfecto que la ley respalde eso pero a partir de ahí si él decide darle más a este que a este y ahí no puedes entrar mientras que a uno de ellos le pague lo que le marque la ley y a esto no lo vas a cambiar pero no porque no por creer que no vamos a conseguir cambiar a una persona tenemos que ceder en la lucha por nuestro derecho no, no tienes que ceder ni mucho menos pero yo me enfocaría bien en eso en que la educación de esas nuevas generaciones que venga si esté incluido una normalidad hacia esto ojalá eso es lo que hay porque dentro de 10 años para esa gente hablar de esto diciendo ¿de qué estamos hablando? pero si esto es lo normal ya que no hay discusión para mí me enfocaría un poco en no pelearte con yo creo que ahí está el error en que y lo decía Pedro Piqueras anoche en el último Chester creo que el error está en que cada vez peleamos más en lugar de dialogar más es decir si nosotros dialogáramos y conversáramos conversar quiere decir que yo te expreso mi opinión tú me expresas la tuya nos interesamos en por qué opinamos así y no podemos estar no o sea no tenemos por qué llegar a un punto en común simplemente nos estamos interesando en por qué tú piensas así y yo pienso asado pero no pasa eso pero esto no ocurre aquí la gente tiene dos bandos este o este y tengo que defender mi bando a toda costa sí porque creo que también es lo que se es lo que se se le ha se le ha se le ha enseñado a la sociedad no rojo o azul PP o PSOE Barça o Madrid este Tenerife o Gran Canaria y no al final uno tiene que decir ¿y por qué? yo he votado a un partido político y en el siguiente he votado totalmente al opuesto a este porque en ese momento me convencía y de repente este ahora no me gusta pues ahora vuelvo al otro simplemente veo el que más me gusta en ese momento sí pero eso es lo difícil porque tenemos la sociedad del odio del defiendo lo mío a toda costa y no soy capaz de decir oye pues no que tienes más razón eso es más difícil claro que podemos dialogar también te digo que con esto que te estoy diciendo del diálogo yo diálogo en todos los ámbitos habidos y por haber pero sí que es verdad que soy muy tajante en uno en concreto y es en cuanto a mis derechos o sea esta lucha que yo vivo en primera persona del colectivo LGTBIQ Plus y como aliado del feminismo ahí sí que soy mucho más tajante y que es como no aquí solo conseguiremos avanzar y ser mejores si conseguimos que la sociedad sea inclusiva y más diversa y para eso queda mucho por hacer ¿y cuál es el problema? ¿dónde está el problema ahora mismo? ¿tú cómo lo vives? ¿cuál es tu experiencia negativa al respecto? ¿en dónde ves tú que no se les son inclusivos? y no te lo pregunto simplemente por curiosidad ¿dónde ves tú en tu día a día que te ocurre que coño aquí yo no estoy no soy aceptado por cómo soy pues mira mi problema y te lo voy a poner súper reciente lo enfoco en que gente como Mariló Montero se pregunte por qué yo a mí mismo me puedo decir maricón o a mi amigo maricón también le puedo llamar maricón sin ningún tipo de problema y sin embargo me molesta que un conductor de Fórmula 1 bromee con la típica frase de maricón el último me molesta que Mariló no lo entienda porque es como claro cariño yo soy maricón lo he sufrido toda mi vida y permíteme que yo con orgullo a día de hoy que me tengo muy aceptado me nombre a mí mismo maricón siempre con connotación positiva y de orgullo sin embargo que venga un conductor de Fórmula 1 a bromear con Maricón el último cuando quiere decir que Maricón el último es algo malo es el peor porque es el último no Maricón yo no lo agencio con algo negativo y con algo que sea malo pero eso sirve con cualquier palabra pero se dice con cualquier palabra no no si con la palabra negro también se hace no yo no escucho nunca negro el último ojo que no quiero decir que no seamos racistas porque lo somos pero la frase es Maricón el último entre los heteros blancos si si eso es algo entonces claro Mariló si no lo entiendes pues haz por entenderlo y si no pues tenemos un problema cari no llegaremos a un punto en común y ya está esa es el ejemplo de tantas otras cosas que vivimos en el día a día y que sé que son a lo mejor como nimiedades que la gente no le da mucha importancia porque son ya frases hechas que hemos adquirido desde pequeños pero hay que cambiarlas por ejemplo peleaba yo con mi prima hace unos meses lo dirá el chino yo no había caído en que decir voy al chino es un racismo como la vamos como una catedral es racista yo no digo voy al español voy al pakistaní voy al alemán no sin embargo digo voy al chino yo lo entiendo como tiendas chinas claro a las tiendas baratas bueno eso es una característica de ellas pero no es negativo al final es como si voy así voy al japonés comida japonesa creo que sí es con negativo no puede ser negativo cuando ir al chino se refiere a las tiendas chinas y a que sean baratos o no es una característica de ellos yo creo que no se usa como connotación negativa creo yo yo creo que el mero hecho y así lo entendimos ahora cuando dice lo compraste en un chino porque se rompió ahí sí de hacer la diferencia el mero hecho de hacer la diferencia entre una tienda y otra ya hay hay un micro racismo pero esto es simplemente una carta que pongo encima de la mesa yo voy a seguir diciendo voy al chino porque no tiene connotación negativa en mis palabras y un besito para todos mis amigos chinos a mí tampoco pero sí que es verdad que a la hora de reflexionar ¿no? por debatir y por enriquecernos porque todo esto nos enriquece hablemoslo hablemoslo oye ya yo he aprendido que eso es micro racismo o un racismo en todas reglas bueno ya por lo menos yo cuento con esa información de ahora en adelante decidiré si decir bazar tienda chino o lo que sea será por opciones voy a volver a sálvame que me fui por las ramas ¿crees que hicieron bien cancelando con media 6 cancelando sálvame bueno yo creo que si ellos eran lo que querían hacer pues estupendo ¿no? una nueva línea un nuevo modelo de televisión a mi madre desde luego que le dio muchísima pena porque lo veía todos los días en mi teleplus ¿cómo se vive desde dentro? cuando tú recibes la noticia ¿te lo creías? ¿no te lo creías? a mí como no me afecta mucho porque en sálvame yo no estaba metido pues lo que me ocurrió fue que lo sufrí mucho por mis compañeros que muchos de ellos por suerte podrán ser reubicados en otros programas pero otros pasarán un tiempo a lo mejor en paro hasta que le salga otro trabajo pero esto pasa con sálvame o pasa con cualquier programa que se cancela porque no funciona cuentos chinos u otro que se decida que llega a su final y ya está pero yo lo vi más bien apenado apenado porque sálvame hizo historia de la televisión la reinventó por completo fue a raíz de sálvame cuando se enseñaron lo que pasaba en las traseras de los platos los pasillos de las empresas o sea reinventó la televisión y sobre todo lo sufrí por eso que te digo por mis compañeros que estaban tristes eran una familia ya un programa si no eres Ana Rosa que también dura mucho ese programa ya no te dura más de 10 años es que con suerte te dura un año un programa de televisión lo mejor del sector que vas enlazando un programa con otro que muy pocos están en el paro o muchísimo tiempo sin trabajar entonces si se termina un programa ya enlazas con otro con otro con otro con otro el problema que por eso se cobra mejor estando en un programa de televisión que en una oficina dentro de la tele la inestabilidad que bueno pues yo empiezo en un nuevo programa pero no sé si me va a durar tres meses un año o diez años entonces pues eso se paga bien pero si estás una temporada en casa no estás percibiendo dinero también una cosa por la otra bueno eres ahora presentador de los premios Gen Z ¿no? muy presentador de los premios Gen Z Award la iniciativa de Mediaset España por premiar a los creadores de contenido y la pregunta es competencia de premios idols no me lo estuve explicando antes no lo sabía tampoco voy a ir aquí de que lo sabía entonces la pregunta es sencilla premios idols o Gen Z venga me voy a hacer interesante pero lo tengo súper claro Gen Z Award ¿pero por qué lo tienes tan claro? lo tengo súper claro ¿porque lo representa o porque crees que realmente son mejores? porque creo que han ido un poquito más allá los premios ídolos que son los de Dulceida bueno al fin y al cabo fueron los primeros los primeros premios que se hicieron ¿te vas a llevar a la enemistad de Dulceida? no ella me va a entender hablando se entiende la gente además con Dulceida me llevo súper bien ella me va a entender fueron o sea se hizo dos primeras ediciones en las que estaba sola en el mercado no había otros premios para los creadores de contenido a nivel nacional y maravilloso precisamente por ser Dulceida y ser los primeros pues ella se ha llevado todas las críticas que si premio a mis amigos que si premio a la gente que tengo en mi ¿cómo se llama? agencia de representación todo este rollo que es normal o sea todos lo vivimos cuando empezamos algo pero ella ha hecho un gran trabajo un gran trabajo que ha servido de inspiración para los Gen Z Awards pero por suerte estos premios de Gen Z Awards que se han creado de Mediaset han sabido inspirarse de los ídolos y de tantos otros para también dar un pasito más allá se emite en tele se llega a un acuerdo con diferentes agencias de representación no solo con una entonces yo creo que lo que hablábamos un poco al principio la competencia nos hace enriquecernos ser mejores y querer estar en constante evolución y los premios de Greg no tienen nada que ver con influencers estoy un poco perdido en eso se dan más de Twitch son más de Twitch de streaming todo yo Twitch el universo de Twitch no lo controlo solo Disaster Chef de Ibai Llanos porque lo cubro con Carrefour que del resto nada ¿lo conoces a Ibai? no, no lo conozco tengo su contacto le escribí para entrevistarlo pero nunca nunca obtuve respuesta no no por lo que sea inaccesible es muy difícil o no tanto no creo que él sea tan inaccesible esto ya es mi película mi guión de Hollywood creo que más bien su equipo a lo mejor no lo pone del todo fácil que serán unos excelentes profesionales pero en cuanto a comunicación pues hay una barrera por ejemplo yo la he vivido que no he sabido cruzar entonces bueno pues te salta la alarma después de muchos años en el sector que eso quiere decir que hay un problema de comunicación cuando tú no llegas a alguien hay un problema de comunicación lo ideal sería poder llegar a todo el mundo aunque la respuesta sea no sí, claro por lo menos que te bueno, no sé hasta qué punto este hombre estará estará sobrepasadísimo es una locura tendrá muchísimo trabajo lo que menos le apetecerá es que venga un canario de media sea a entrevistarle pero oye atiéndeme y dime que no que menos otro equipo claro, claro, claro eso porque él llevará sus redes sociales no, que va evidentemente tendrá acceso y pondrá cosas pero seguramente contará con un equipo de comunicación y de redes sociales insisto, en mi película que se lo lleve ¿no? son tantas cosas ¿no crees que debe ser aburrido? lo todavía estuve viendo y compartí en mis historias del Duqui 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 es más los más novatos los más nuevos no sé no yo que le hacía una entrevista en la cual se iba porque bueno se echa a llorar ¿no? y contaba ¿no? ¿viste el vídeo? bueno que contaba que claro que al ser rico como que lo tiene todo y ahora no sabe por qué luchar porque ¿no? un poquito siempre ha sido mi gran pensamiento de si si fueras rico y yo ¿y qué objetivo tendría? ¿no? bueno ahora se me ocurriría el único el objetivo que tendría es pues a lo mejor intentar ayudar como está haciendo ¿cómo se llama el otro? ¿el grande? ¿el youtuber más grande del mundo? sí MrBeast no falla MrBeast no sé si lo has visto que se pone ahora a crear pozos en África ah no sabe ¿sabes quién es MrBeast? no bueno ¿cuántos millones de cero tiene ese hombre? 200 bueno es brutal hace un montón de cosas random de premios millonarios super curiosas como lo que hace Ibai pero ese hombre es otro rollo y ahora se estaba haciendo creando pozos en África y alargaba el promedio de vida de los niños pues muchísimo tiempo y ojo estaba utilizando a ver si aprenden los españoles y yo pensé en eso y coño pues ¿por qué no te intentas dedicar a ese tipo de cosas que puede ser interesante? bueno ahí va un poco un poco va a lo que iba de Ibai ¿no? y eso que Ibai quizás está tocando tantos palos ¿no? que se va al fútbol que se hace la Kisli que se conoce a Messi que está que se va a ver nuevos campos pero creo que también al Rubio le pasó algo igual ¿no? llega un momento que dices tú ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? lo tengo todo a lo mejor yo creo que Ibai puede estar viviendo y qué curioso esto que estás contando porque algo a lo que recurren siempre los artistas es a la soledad del artista es decir que la gente tiende a pensar que lo tienen todo por el simple hecho de tener muchos fans muchos seguidores y creer que un artista de por simplemente cantar canciones hace rico ella es feliz tiene que ser feliz y para nada porque ese artista cuando se baja del escenario su equipo se va con su familia a su casa o a sus habitaciones del hotel y el artista se va solo también a la habitación del hotel entonces hay mucha miseria con esa adrenalina que ha hecho no creo que sea esa o no pero con esa adrenalina es de general ser un concierto y luego claro mucha gente abusa luego de drogas de alcohol de fiestas porque para bajar de ese nivel lo pueden mantener y al final pues muchos se confunden y no saben qué ha pasado y es tan sencillo como me acabas de recordar una cosa que me hacía mi psicólogo y era como Adolfo es que tú estás ahora mismo pasando por una depresión pasando por un momento oscuro tal pero te crees que los de tu alrededor también tienen sus miserias y otra cosa es que las presen no las presen lleguen a tocar fondo no lleguen a tocar fondo pero nadie es feliz que lo se va a identificar que es el gran problema claro y bueno pues eso que has pasado depresión tú y sabes identificar el motivo fueron varios motivos lo mío viene de base y lo mío tiene que ver con la autoestima yo por ejemplo tengo atracones y sus etapas compensatorias lo que quiere decir un TSA y bueno pues todo lo que tiene que ver con la autoestima momentos de no muy buen trato laboral que para nada con la empresa en la que estoy actualmente y demás me han hecho bueno pues han creado mella quiero cuidar mucho muy bien las palabras que digo con respecto a este tema porque no quiero motivar a nadie que esté al otro lado a hacer cosas que no que no tiene por qué y y me llevaron a estar dos años yendo al psicólogo por suerte no al psiquiatra ni medicándome que no hubiera habido ningún problema pero evidentemente si voy al psicólogo es para evitar dar ese paso que es otro problema ya hay claro el psicólogo psiquiatra es otro problema y entonces por suerte ya es súper bien súper bien ahora y cuento con las herramientas para que si ese momento oscuro vuelve a aparecer en mi vida ya no caer tan abajo como cae en su día esta es la teoría yo espero no tener que experimentarlo pero bien por suerte bien o sea yo el cuidado de la salud mental lo defenderé siempre siempre y mantienes tus visitas al psicólogo sí pero estoy haciendo estoy siendo un poquito rebelde llevo muchos meses sin ir de hecho ahora mismo lo noto me decía hoy el fisio ¿sabes qué pasa? que no tienes ni lumbago ni pinzamiento dorsal ni nada tienes el diafragma hinchadísimo y eso es solo una señal y es señal de estrés y de ansiedad y sí yo me noto que salto a la mínima que no sé qué no sé cuánto tengo que volver tengo que volver pero mi pregunta es ¿cuándo? ¿en qué momento del día? tengo que poner un poco las cosas en orden y bueno pues ya encontrar el momento fundamental sí hombre por supuesto que lo es hay que cuidarlo como como una parte más de la vida y quizás eso es lo que se está ahora un poquito educando a la gente ¿no? que se habla con normalidad de esto que pasas por este tipo de problemas que antes que una persona pasara depresión era que era un flojo que como si eso lo controlara uno al final y la gente tenía miedo a decirlo ahora por lo menos se puede decir y al final esta es una solución pero creo que nunca hay que dejarlo porque de una persona con la que charlar y que te dé una buena total ¿sabes el problema? el dinero también que a mí mi psicólogo maravilloso le adoro Jorge un beso son 75 euros la sesión yo soy un hombre soltero viviendo en el centro de Madrid no me puedo permitir 75 euros semanales para ir al psicólogo de ahí que luchemos por una sanidad pública que apueste por la salud mental en esa sanidad pública que tenemos que votar todos nosotros en las elecciones ahí lo dejo sí eso es uno de los que falta en la sanidad pública vamos ahí con un poquito ya de en parte anécdotas creo que me vayas contando cositas salseo salseando salseo bien tu entrevista más memorable pues mira la entrevista más memorable lo tengo súper claro fueron a los dos actores turcos del momento que eran Jan Yaman y Keren Bursin estaban como en la cresta de la ola telenovela más vista en Divinity un fandom brutal en redes sociales gané muchísimo hice muchísima comunidad de seguidores en redes sociales gracias a ellos dos y aprendí mucho 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 es la entrevista que yo haría a día de hoy no pero así la hice en su momento estoy orgulloso de ello pero más orgulloso de la gente que me empezó a seguir que me demostraba su cariño y a día de hoy me lo sigue demostrando independientemente de que entreviste a otra gente que incluso no les interesa y esas dos fueron las más memorables para mí o sea es que aprendí muchísimo aprendí en cuanto a producción relaciones públicas también el trato con estrellas internacionales si me iban a decepcionar si no aprendí mucho y la más decepcionante la más decepcionante es Paula Echeverría ¿sí? ¿por qué? sí pues y esto lo hablé yo esa es Paula Echeverría es la actriz que fue en su momento mujer de David Bustamante yo la conozco por la de Bustamante pero la conozco por eso es que la confundo con una escritora pero bueno Puebla Echeverría y entonces bueno fui influencer de las primeras influencers españolas que ahora está y sigue ahora en en Got Talent en Got Talent sigue ahí ¿no? sí y por qué fue decepcionante fue decepcionante porque ella venía de promo a hacer una entrevista de una nueva serie en Mediaset estoy hablando ya de pandemia unos cuantos años y la fui a entrevistar a mí no me gusta hacer preguntas y respuestas me gusta estar atendiendo que es lo que considero que es una entrevista ¿no? rollo hablar y de esa conversación van surgiendo preguntas independientemente de si era lo que tenías preparado o no y con ella fue imposible fue imposible porque uno tenía como la agenda muy apretada iba como muy a full me estaba estresando y tenía el guión muy aprendido sabía perfectamente qué tenía que responder a qué pregunta porque le pasan las preguntas antes no, no le pasan las preguntas pero una entrevista de promo dos mando son cuatro a quién interpretas en el papel de la serie te sientas identificada cuánto tiene de Paula qué no tiene de Paula es que te podría decir un listado o sea son siempre las aburridas vamos sí y entonces pues ya no se salía de ahí y no me daba pie ninguna broma ni nada y dije pero vamos a ver Paula yo necesitaré un momento que poner en mis redes que se haga viral o lo que sea y no me lo daba y ya en una de estas le dije una broma una broma además súper cutre de vamos a hacer solomillo esta noche a tu casa y hacemos fiesta pijama no sé cuánto una mierda de broma de señora a lo que ella me da la me coge la mano así dame la mano me coge la mano me mira a los ojos y me dice Adolfo para que tú y yo seamos amigas tienen que pasar muchos años cortada me quedé cortadísimo esto es en directo no una entrevista grabada me quedé cortadísimo y yo empiezo a reírme jajaja miro a mi jefa miro a la cámara de mí no sé qué jajaja cinco minutos de entrevista y la di por finalizada cuando mis entrevistas duran 30 minutos 35 minutos no sé pues lo típico como esta te sentiste incómodo me sentí súper incómodo y dije bueno voy a estar ya hizo su trabajo yo también hasta luego y durante muchos años tuve esa espinita clavada una espinita clavada de no sé si le caí mal a Paula Echeverría si hizo un trabajo de mierda que probablemente o qué quiero quitarme la espinita o sí simplemente nos vamos a congeniar porque no nos hemos caído bien y punto ya está entonces me quité la espinita este año grabando una entrevista con ella a raíz de una cosa que publicó en Prime Video e hicimos la entrevista hicimos una entrevista que de primeras también tenía todas las papeletas de fracasar pero como yo ya tengo tablas tengo tablas dije no qué puedo hacer para que ella empatice y poder encauzar la entrevista y le dije mira Paula te voy a preguntar por la adolescencia de tu hija pero te voy a contar mi adolescencia para que tú empatices sepas que quiero de ti que no quiero salseo simplemente la reflexión de una madre adolescente que me interesa mucho y funciona muy bien pero claro empatiza conmigo y te voy a contar yo mi historia rollo imagínate ¿no? mi madre un montón de miedos porque claro yo era maricón entonces ve tú a esperar qué van a decir de mí en la calle en la sociedad a ella no le preocupa que yo sea maricón lo tiene súper normalizado le preocupa lo que van a decir de mí algo muy común claro común lamentablemente muy común las madres de hoy en día tienen las cosas más claras pero todas tienen miedo las madres de hoy en día desde gente joven digo claro ninguna madre quiere que su hijo sufra y por supuesto ninguna madre quiere que a su hijo se le critique pero es ley de vida o sea ya pero te genera más miedos a ti inseguridades todavía y entonces esto se lo reflexioné yo a ella bueno mano de santo mano de santo estoy súper orgulloso entró 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 de lleno en la entrevista fue ese punto de inflexión marcó una entrevista de un antes y un después y entonces hicimos las pases yo esto mismo que estoy contando aquí se lo verbalicé a ella y le dije Paula en su día y ella muy profesional que es me dijo yo no la recuerdo así me caíste muy bien y yo Paula si tú no te acuerdas ni de quién soy eres reconocido en que aquí quizás desde Gran Canaria no sabemos el nivel tuyo allí porque yo por lo menos yo personalmente sé que eres un tío que te veo joder está bien colocado es una persona que ha logrado meterse en una de las cadenas más importantes pero tampoco sé hasta qué punto tú eres reconocido allí como periodista no, reconocido no creo que sea te conocen famoso y tal yo creo que la gente más tiende a sobrevalorar que se trabaje en Mediaset y verme en redes que yo pongo lo bonito en redes o alguna que otra reivindicación que quiera que quiera hacer personal siempre por supuesto pero yo no considero que sea reconocido no mis amigas por ejemplo cuando fui a lo de los Gen Z Awards a presentar la alfombra roja que estuve como no sé cuántas horas en directo y me dejaron llevar a dos amigas que les hacía mucha ilusión luego en la fiesta de después venían a mí flipadísimas y decían Adolfo es que estábamos allí entre el público y los famosos decían ay mira Adolfo seguro que después nos hacen unas preguntas tal no sé qué y dije ya pero son del sector sabes en plan los entrevistos tal pero ya también bastante joven yo siempre digo en las redes sociales para ligar siempre digo no te asustes por lo que veas en mis redes es trabajo o sea el Adolfo que se muestra en redes sociales por supuesto existe y estoy orgulloso de ese Adolfo pero el Adolfo que queda para una cita y que conoce a un hombre también hay más o sea no es solo el histriónico de las redes hay un Adolfo con el que se puede hablar que es más comedido pero no es que sea un personaje el que se muestra en redes no es una parte de mí la otra parte de mí habrá que descubrirla el que le apetezca de momento está tardando en aparecer lo dejo caer por si alguien está tardando en aparecer pero oye yo no tengo ninguna prisa no creo en el compromiso está claro que tus redes sociales son un poco también tu tu cara tu carta a posibles trabajos no no llevas una red social para tu vida personal porque al final te dedicas a esto la persona más famosa o que te consideras más famosa que has entrevistado la persona más famosa que he entrevistado estoy muy orgulloso de haber conseguido a Sebastián Yatra en su día estoy muy orgulloso de haber conseguido a Sebastián Yatra que ojalá volver a entrevistarle porque me encantaría reflexionar con él sobre algunas cosas que yo no estoy de acuerdo en cómo las está haciendo no sé es que son tantos los así famosos yo te diría que él porque me costó como mucho conseguirlo y tal luego seguramente me dirás que hay un montón es que he entrevistado que también son muy famosos y todo el rollo pero no yo te diría si a priori él peleé por Rosalía y evidentemente me dijo que no de quien nos habló de Rosalía Bavi el otro día nos habló de Rosalía sí ah porque él estuvo con ella en el Gran Canaria Live Festival parece que fue rapidísimo no 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 yo no llego a hablar con ella no 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 que fue imposible que quitaron a todo el sector del mundo y me habló un poquito de que cree que eso es parte de su grandeza en plan la inaccesibilidad que hay así ahí claro es que sabes lo que me encantaría últimamente pienso en plan me encantaría formar parte del departamento de comunicación o marketing de alguno de de estos artistas para ver cómo funciona sí y para ver si también puedo aportar algo o sea no cambiar aportar aportar algo porque qué interesante sería escuchar a un periodista que trabaja con ellos que no que somos compañeros no somos ni ni provecho ni enemigos ni o sea nada somos compañeros tú haces la música se confunde muy a menudo por ejemplo en el mundo del fútbol pasa un montón que tienen que decir a ver o sea tú futbolista que estás ahí que ganas mucho dinero es porque te sigue mucha gente a la cual nosotros le estamos dando esa visibilidad esto es un círculo si no hubiera quien te entrevista quien te pone en la tele tú no serías famoso pero claro se meten en bueno yo creo que al final falta de educación también muchas veces esa pérdida que hay en la grandeza y la falta de realidad de no tener a gente alrededor que te diga no vamos a hacer esto porque esto es lo que hay que hacer independientemente de lo que tú opines y decir si estás de acuerdo o no hoy es trabajo tú tu cara tu profesión tus redes tu todo es tu trabajo y luego curiosamente destaca mucho esa persona que es natural y que habla y que dice lo que piensa porque no es lo común es que no debería ser así aquí he entrevistado a un par de futbolistas y te lo dicen y yo digo yo lo que menos me gusta yo no veo las entrevistas de los futbolistas son todos lo mismo cambio la cara y da igual lo que le pregunte no hay nadie que se moje porque está todo muy correcto tienen miedo tienen miedo a hacerse virales y es como pero que tienes que perder si tienes un montón de dinero pero si los que lo hacen Joaquín Borges dan su opinión al final son los más queridos por la gente exacto incluso los polémicos los que van y dan y son muy queridos pero no pero bueno eso va a ser a un montón oye hablando de futbolistas tú conoces a Misa Rodríguez la portera del Misa Rodríguez es cliente de la taberna he hablado con ella antes de fuera famosa y creo que le llegué a escribir porque ella me iba a escribir un día para hacer pedido a domicilio y le escribí un día para que viniera el podcast desde las redes de la taberna ya que me ha escrito le va a llegar el mensaje y te contestó voy a revisarlo por si acaso Misa Rodríguez antes de ganar la Eurocopa o esto que ganaste que yo no estoy muy puesto en el mundo del deporte te escribí y te mandé un mensaje privado diciéndote quiero entrevistarte porque eres de Telde y creo que tenemos que ayudarnos los unos a los otros Misa no me respondiste no te guardo rencor pero esto es un mensaje para que me respondas ese mensaje privado diciéndome Adolfo venga vamos a hacer una entrevista como es su tengo que ver como es su Misa Rodríguez Misa sí pero es raro el Instagram de ella Misa Fan es otra vez está buscando Marisabel Rodríguez mira Marisabel Rodríguez se llama mira ella me escribió en su día para sí lo que fuera y yo le dije visto se contesta Misa se contesta aunque sea siempre puedo entender que se te puede pasar porque a todos se nos ha escapado un whatsapp pero bueno siempre es un poco más igualmente yo lo respeto no para mí para mí que tú me respondas siempre digo sin compromiso y yo te pregunto porque tú eres una persona es una persona ¿te apetece venir aquí sin compromiso? contéstame porque por respeto claro que sí a todos estamos defendiendo que el diálogo nos hace mejor pero fíjate tú tan curioso es fíjate tú el lado oscuro 5.000 seguidores una porquería para mí es una barbaridad pero en comparación con y hay gente que me escribe al Instagram pues nada que igual me encanta y le contesto gracias por contestarme y pues no te voy a contestar o sea me parece normal contestarte claro es que menos encima que son que incluso cuando son malas también las respondo no pues diciendo bueno pues oye entiendo que sea lo que fuese pero ¿por qué no responder? pero es que la gente le parece es que ¿sabes qué curioso? que estoy pensando ya una cosa evidentemente respondió para que se le hiciera el homenaje una vez ganó el triunfo aquí en Telde ¿no? sí si tienes tiempo para responder a ese tipo de propuestas ¿por qué no tienes también tiempo para responder aunque sea una negativa a otro tipo de propuestas de gente de Telde que también te quiere realizar? bueno yo vuelvo y digo no juzgo no critico porque realmente a lo mejor la chica no lo vio a lo mejor no lo vio pero que entiendo que puede ser oye a lo mejor lo vio no contestó en ese momento y se olvidó lo que fuese pero el mío ni lo ha visto pero por desgracia sí es común es común es común eso y al final hoy estás aquí mañana te partes la rodilla y eso no te va a dar para toda tu vida porque encima el fútbol femenino no es que ganes un mundial de fútbol y te puedes retirar para toda tu vida y esa es la realidad pero joder que guay que pueda venir a representar y hablar un poco de todo lo que conlleva yo opino pero bueno te digo yo y que además que no son entrevistas o sea en qué polémica esto no es una entrevista esto es una charla no pero y qué polémica le vamos a sacar a misa para que se haga viral de malas ninguna si al contrario es que es para homenajearte es una charla para homenajear tus logros profesionales porque yo polémicas personales perdóname pero es que no las conozco no sé ni ni dónde vivo aquí en Telde es que no las conozco entonces es como bueno pues reflexióname sobre tu profesión que imagino que habrá cosas muy buenas que decir y que reivindicar confiemos en que le llegue haz un reel de esto para que le llegue esos reels para que le llegue y etiquetamos al Real Madrid también y que venga Florentino también y que defienda aquí lo más surrealista que te ha pasado en tu profesión lo más surrealista que me ha pasado en la profesión es que Camilo Sesto y Malu me echaran a gritos de su camerino bueno ahora desarrollame un poco yo trabajaba de community manager en qué tiempo tan feliz y tenía que ir a a grabar vídeos a los diferentes artistas que venían que venían millones y muy importantes como por ejemplo Alejandro San que me trató de lujo Alejandro San solo oigo cosas buenas tienes que pasar por 18 personas para llegar a él pero una vez llegas pero sí que Alejandro San es el nivel nivel nivelón donde va más alto o sea en lo más alto que hay yo creo que yo no consumo su música no me parece nada interesante a mí tampoco me gusta su música pero le conozco que es un nivelón estoy igual y y bueno si Alejandro San tiene tiempo para atenderme porque el resto no una pregunta que lanzó al aire siempre una pregunta que lanzó al aire y claro Malú y Camilo VI Camilo VI creo que un poco por altivismo el pobre ya no está pues no vamos a hablar mucho de él pero Malú se le conoce que bueno y ella misma reconoció en una última entrevista con Risto Mejide que se tomaba las cosas demasiado en serio que tenía muy mal carácter y que ser madre le ha cambiado y se toma las cosas con más tranquilidad cosa que celebro cosa que celebro porque cuando hablamos de mal carácter era muy mal carácter muy mal carácter y a mí ya te digo bueno pues yo tengo esa mala experiencia con ella y para mí fue surrealista porque es como madre mía nunca me habían gritado en el trabajo una cosa que te lleva y ya está de todo se aprende eso que me hizo hacer más mano izquierda ahora si tú me gritas te vas a llevar una respuesta seas quien seas la persona siempre estoy siendo más famosa no me voy a repetir pero bueno la persona de este mundillo de la que llegas a ella de manera profesional pero que has logrado tener una amistad bueno no sé si es amistad pero buen rollo y que nos tenemos mucho cariño y bueno nos mandamos un whatsapp de vez en cuando lo que sea Blas Cantó por ejemplo es una de ellas que además es un chico maravilloso con el que yo le entrevisté la primera vez cuando fue a Eurovisión con mucho prejuicio porque claro o sea yo lucho contra los prejuicios pero yo sinceramente hago prejuicios en el día en el día a día millones millones creo que todos luchamos contra ello porque nos han criado a tenerlo claro pero al final tienes que decir uy lo estoy haciendo no me doy cuenta lo estoy haciendo mal efectivamente bueno pues yo fui con prejuicio a esa entrevista con Blas Cantó y descubrí a una persona maravillosa o sea que por lo menos congeniamos que me gustó muy cercana muy natural y muy sencillo insisto que debería ser lo común pero no lo es y a raíz de ahí pues súper buen rollo con él y con su entorno entonces maravilla yo quiero que Blas Cantó cuando venga a Gran Canaria se pase por el lado oscuro y te regale también una entrevista porque Blas Cantó funciona de lujo en redes sociales y además es que habla muy muy bien cuando se quita cuando se quita la bata de artista de diva de la música y deja su intensidad que es bueno tenerla a un lado y se allana y empieza a contarte anécdotas y todo el rollo es maravilloso y funciona muy bien vamos yo lo adoro lo entrevisto cada vez que me lo ofrecen y puedo y te diría hay muchos más mía no sé hay un montón pero el que más que más que más yo creo que él y que puedo mostrarme y decir las cosas sin medir las palabras porque a lo mejor a otro artista diría uy no se lo voy a decir por si se lo cuenta a otro sin embargo con él hay confianza o por lo menos yo lo percibo así o sea te refieres a que hablas de con un artista sobre otro alguna experiencia o algo y temas que se lo cuente bueno como va un poco en connotación con la siguiente pregunta es hay mucho el lado oscuro en este mundillo es que no has tenido un sector en el lado oscuro yo creo más oscuro no es que vamos no lo hay es un sector mira y una de las cosas que me llevó por primera vez el psicólogo muy competitivo muy 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 falso muy interesado y claro o sea para que te hagas una idea yo 14 años en taekwondo que me querían examinar para negro a los 12 aquí en tel con Yolanda Santana y yo le dije a Yolanda Yolanda yo no me quiero examinar para negro porque yo aquí no vengo a competir que vengo a entrenar y a mí el taekwondo no me gusta vengo a entrenar ya estoy aquí familiarizado con mis amigos a ti te adoro voy a seguir pero no quiero seguir ni examinándome ni ser juez árbitro ni nada de nada vengo aquí a pasármelo bien a hacer deporte y punto imagínate si ya con 12 años yo no era competitivo con 32 no soy menos y lo dejo pasar es como chica es que te veo venir me la quieres jugar y lo que no o sea lo que te va a sorprender es que yo no voy a entrar en tu juego el problema de este punto de este momento en concreto que yo te digo que me llevo por primera vez al psicólogo que fue una gran decepción porque no lo vi venir en ese caso en ese caso yo pensaba que era una persona de confianza que nos queríamos y demás y me di cuenta de que no me di cuenta de más y pum de sopetón ¿sabes? y entonces ahí descubrí y tuve que trabajar que mi sector no es tan bonito como parece no solo que la vocación no te lleva a la explotación sino que ojo cuidado con quien te rodeas y chicos que agotador es tener que estar atento de a quien te la va a jugar y a quien no sabes yo por suerte prefiero ni pensarlo ya te digo me la veo venir y entonces pues sé hasta donde dar y hasta donde no pero como yo ayudo a todo el mundo independientemente de si creo que me la va a jugar o no me la va a jugar y le doy mis contactos le digo oye pues yo llamaría a este o llamaría a este otro o tal digo quiero creer que así me irá mejor a mí le comentaba si me podía decir una persona del lado oscuro del sector que lleva un papel pero de manera negativa porque siempre intentamos connotar que el lado oscuro no tiene por qué ser negativo o sea tu lado oscuro puede ser tu lado más personal más privado que nadie conoce y es verdad que hay gente que está trabajando y tiene un papel y está trabajando ¿vale? y después puesta para adentro es otra persona pero hay gente que es completamente falsa y bueno y eso es por lo que pregunto una persona que tú digas tú si esta persona pues mira esto pasa mucho con los cómicos con los cómicos pasa mucho porque uno tiende a pensar que en su día a día también es una persona súper guay que te va a contar chistes en cuanto la veas y todo el rollo y luego te encuentras que no que son gente seria muchas veces tímida y que le cuesta hablar me ocurrió por ejemplo con Paco León y Dani Rovira Dani Rovira me dicen de un momento para otro con 15 minutos de diferencia Adolfo te toca entrevistar a Dani Rovira y yo vale sé que va a ser súper López pero me gustaría hacerle una entrevista en condiciones no apurada no hay tiempo nos lo acaban de decir le tienes que entrevistar punto venga pues para adelante claro yo iba un poquito cagao porque sé la fama que tiene Dani Rovira y es que Dani Rovira puede ser que a lo mejor tenga un mal día y te salga revirado y te dé una mala contestación sí esa es su fama esta es la leyenda urbana yo no lo experimenté yo al contrario di con una persona maravillosa creo que entre otras cosas porque vio mi lado cinéfilo y un poco friki a lo mejor también le tocó ese pico de fama grande puede ser la saturación en el que todo el mundo esperaba de él claro porque con la película de 8 apellidos vasco sí lo petó claro y empezó a salir con la actriz protagonista y no sé qué claro lo tenía todo todo de estrella ganó un Goya todo ahora lo critican por lo de los perros hace un montón de bromas sobre él claro que no sé qué es lo que hace imagino que sí creo que tiene como adopciones y tal pero bueno ahora es cuando tiene la entrevista de Nadir Rovira después de vivir todo lo que ha vivido y estar como más en un segundo tercer plano ahora me interesa la entrevista con él antes no antes que te voy a contar que no hayas contado ya a otro compañero ¿sabes? y pero no es lado oscuro yo lado oscuro por lo que me lo voy a interpretar por la decepción venga sí sí venga por la decepción y yo ahora parece que estoy obsesionado pero porque se lo he contado a mucha gente porque de verdad que ha sido decepción de verdad Álvaro de Luna ¿sabes quién es? juramento eterno de sal ex novio de Laura Scanes bueno Laura Scanes sí sé quién es un chico que está ahora muy 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 de moda en el mundo de la música que a raíz de la pandemia empieza su carrera en solitario acude a mí junto con su equipo para que la entreviste y le haga un poco la promo yo digo que sí como todos los días Arde Bogotá por ejemplo también fue así y ahora es Fenómeno Nacional te quiero decir me llevo muy bien con ello ah mira otro ejemplo de Blas Canto Arde Bogotá y con Álvaro de Luna un poco igual rollo le hago la entrevista una entrevista súper guay le veo por primera vez en un 40 Music Award Mallorca con mascarillas me reconoce súper buen rollo viene a hacer una entrevista de su primer disco Redonda nivel disco que le dedicaba de la primera a la última canción a la ex con la que estuvo una década le mandamos un audio a la ex la ex nos respondió súper guay una entrevista redonda coincidimos otra vez en los premios te hago contesto para que tú entiendas mi decepción ¿vale? coincidimos otra vez en los 40 Music Award un día después de anunciarse que filtrarse que empieza su relación con Laura Skane él no atiende a ningún medio pero me ve a mí esto está grabado en TikTok viral y me dice contigo sí y yo le digo sí pero te tengo que preguntar ahora yo también fui inteligente y no le pregunté directamente por Laura Skane sino fui un poco más elegante pero venía a decir lo mismo truquitos bueno pues nada ¿qué ocurre? que a raíz de ese día de ese último de los 40 Music Awards en los que contesta un photocall empieza a aparecer en los medios de comunicación un álvaro al que yo desconocía un álvaro que ya no responde en los photocalls no se deja ver y un álvaro de luna que ojo cuidado por si ve este vídeo y no vaya a ser que haga malas interpretaciones creo que está en su mejor momento profesional y ha hecho su mejor disco que es el segundo pero es que yo no le reconozco personalmente al álvaro que yo conocí y es que ya no solo no contestan los gestos sino que yo solicito una segunda entrevista bien sentados los dos hablando y demás a raíz del lanzamiento de su segundo disco y su equipo me la reniega diciendo que tiene la agenda la agenda completa después de pasarse por todos los podcasts de salseos habidos y por haber hablando sin ningún tipo de problema de la obra escane a mí que te he hecho a mí y a mis compañeros o sea hablo por nosotros que te hemos hecho la promo redonda de tu inicio de carrera en solitario ahora cuando estás en la cresta del poder mediático por tu relación personal pero también por tu gran disco que has hecho no me incluyes en ese plan de promoción Álvaro estoy enfadado estoy muy decepcionado muy entristecido y ojalá llegará porque llegará no ha llegado entonces te iba a preguntar no ha llegado ese momento no ha llegado ese momento pero llegará porque lamentablemente la industria musical es una industria muy de montaña rusa hoy Álvaro está aquí pero es que en el 2025 Álvaro va a estar aquí y a lo mejor tú estás aquí de necesitar a ti Álvaro y yo volveremos a hablar y hablaremos de este tema estoy deseándolo estoy deseándolo porque verdaderamente yo creí que era un colega profesional no de amigos ni historias raras no creí que era un colega profesional que cuando lo necesitase podríamos tirar el uno del otro y me di cuenta de que no y es que me di cuenta de que no cuando precisamente Álvaro estaba funcionando muy bien y cuando yo también estoy en una plataforma que oye que tira que podemos ayudarnos el uno del otro entonces pues el lado oscuro lo decepcionante que es este sector que cuando crees que nos vamos a ayudar los unos a los otros resulta que no ya estás aprendiendo que te va a pasar más a veces ¿no? no esto yo lo aprendí hace mucho pero él él me molesta más sí él me molesta más porque pensaba de hecho que éramos colegas profesionales que me cogió en peso me abrazaba ay yo te reconozco no sé cuánto hijo pues permíteme que me decepcione considera que eres un periodista de éxito no no creo que sea un periodista de éxito porque ¿qué es el éxito? el éxito es tan relativo ¿qué es el éxito? es que el éxito para mí todavía no sé lo que es yo creo que éxito para mí sería tú éxito tú para ti porque al final siempre hago muchas veces preguntas y les digo pero es lo que tú entiendes para no lo que entiende la gente ¿no? ¿qué entiendes tú como éxito? porque para mí para mí personalmente que hayamos sido nominados por Click and Roll para mejor Poca de Canarias es exitazo total o sea nosotros ya lo estaríamos celebrando ya y somos los tíos más fuertes del mundo y si no llega más nada ya nosotros somos y no lo digo por quedar bien no es verdad que para nosotros es la hostia y me estarán mirando traigo pero es simple esto si eso no es nada y bueno pero mi experiencia personal a mí me genera gratificación felicidad de que esto los jodidos estos cuando empezamos con él no nos conocimos de nada apostamos por algo pues pues nos genera felicidad como para mí eso ha sido éxito mi éxito personal claro que sí y hay que celebrarlo hay que hacer las pequeñas cosas grandilocuentes porque si uno no se lo cree entonces ¿qué? esto lo digo después de muchos psicólogos bueno pero eso es crecimiento personal mejorar aprender desaprender que es lo más difícil entonces ¿qué es el éxito para ti? y considera que lo que has hecho que yo creo personalmente que sí eres un periodista exitoso intensidad te voy a responder igual de intenso espérate yo creo yo estoy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora creo que entiendo el medio de comunicación que he aceptado las redes del juego las buenas y las malas y que estoy en el camino y estoy viviendo momentos exitosos pero no creo que haya llegado mi momento culmen de éxito quiero pensar porque si no qué aburrida sería la vida eso te voy a decir si no piensas que puedes ir a más ¿para qué lo haces? yo tengo tres sueños en la vida mis tres sueños y los dejo aquí en el podcast para que se cumplan son dar las campanadas dar los puntos en Eurovisión y presentar la gala drag queen del carnaval de las palmas de Gran Canaria vale tienes tres la gala drag queen del carnaval de Gran Canaria no creo que tardes mucho bueno vamos a ver bueno no sé no sé cómo se mueve ese mundo yo tampoco lo conozco mucho no lo conozco mucho y sé que hay mucha gente deseando hacerlo pero mira yo con una preselección drag ya me conformo ya me doy por satisfecho pero las campanadas de dónde las campanadas de donde sea de Telde del barrio la basílica de San Juan de Telde emitidas en canal Telde es que o sea me da igual yo lo voy a emitir eso como si fuera vamos la puerta del sol pero mira tú has hablado con Babi no yo no he hablado con Babi lo conozco pero no tenemos relación pues Babi te puedo asegurar porque yo no lo conozco por el tema del podcast yo no lo conozco a Babi por el tema de la manager league que no sé si lo saben lo que es a través de ahí y si puedo decir que Babi el jodido es muy entregado es muy buen tío y no lo digo por decir porque yo no todo el mundo habla maravillante no tengo que quedar bien con nadie si fuera al revés a lo mejor sería elegante y no lo diría no diría lo negativo pero puedo decir que sorprendentemente porque no lo conocía es un máquina estoy seguro de que tú vamos a mandar un mensaje a Babi vamos a mandarle un mensaje ¿qué quieres decir? que Babi me represente que Babi me lleve yo no sé qué mundo pero sé que Babi lleva años en el carnaval y mira tengo un audio aquí de un minuto cuarenta bueno Babi ahora te escucho ese audio estoy aquí con con mi amigo ya mi amigo ya profesional profesional y personal con Adolfo lo tienes que conocer porque está en media C como tú estuviste ahí y uno de sus sueños es estoy grabando el podcast así que ojo con lo que contestas bueno no le dices una mala palabra nunca así que uno de sus sueños es utilicelo tú Babi uno de mis sueños junto con presentar las campanadas y dar los puntos en Eurovisión es presentar la gala de la Queen del carnaval de las palmas de Gran Canaria dice Dorama que tú me puedes ayudar me puedes ayudar Babi ahí te lo dejo amigo te vi en línea ahora así que contesta que lo voy a poner aquí en directo a ver qué nos dice por favor que Dios me venga a ver y esto se haga realidad tiene contacto el audio este sí es que es muy bueno lleva muchos años en la profesión está muy bien mirado muy bien querido o sea creo que lo tiene todo es que se preocupa mira a la gente entonces al final tiene las puertas abiertas de donde va claro y es bueno es bueno el tío es bueno es bueno a mí me ha sorprendido porque ves a Babi y dirás bueno uno con los años que es un poco un poco más ignorante uno sigue siendo siendo el simplón uno cuando prima más quizá la envidia que otra cosa y ya lo veo es que eres un máquina tío es que eres un arte que bueno vamos a ver que si nos contesta ahora vale uno de tus sueños el de las campanadas creo que con esta trayectoria que tienes llegará te tocará carnaval es posible y el otro era dar los puntos de neurovisión eso es más complicado porque no estoy en la uno bueno tal pero el de las campanadas yo es que me montaría un pedroche de la vida mira aquí tengo contratación de Babi yo me buscaría algún estilismo o algo que tal que te dice Babi que dice Babi anda que no hay cola y nunca mejor dicho dice Babi si es que es lo que yo te decía es lo que yo te decía y seguramente él también estará en esa cola pero seguro bueno yo creo que hay hay muchos años por delante y hay hueco para todos el problema está en cuando cuando uno se quiere hacer con el monopolio y no da hueco para los demás ese es el problema y yo creo que que suele pasar en varios sectores y yo creo que con hacer check yo me conformo con hacer check pero mira no te has planteado y aquí estoy ya empezando a a divagar que lo hago muy a menudo si tú no te dejan hacerlo pues lo haces por tu cuenta o sea no se te ha ocurrido digo yo a lo mejor sí a lo mejor ya pasará seguro de hacer tu propia votación de Eurovisión en una grabación en Twitch con tus cuatro amigos que diga cada una votación y luego damos tus premios y ya está en tu mundo está guay ¿por qué no? en el mundo de fantasía allí con la bandera mira tú grabas en Twitch o no mira seguro que y seguro que tendría audiencia tú grabas en Twitch y llamas a 5, 6, 7, 8 amigo no sé lo que quieras tener que algunos tengan un poquito de de llamada en redes ¿no? porque te ayuda y ustedes hacen su propia votación de todos los cantantes estoy seguro que mucha gente lo vería y al final para ti es un mini sueño de cumplido claro pues mira me encanta la idea en mayo a lo mejor lo llevamos a cabo ahí te lo dejo ¿sabes cuál era mi cuarto sueño? esto ya lo he dejado de seguir porque la gente se piensa que les estoy vacilando y no mi sueño en la adolescencia y yo creo que lo seguiría lo seguiría haciendo a día de hoy ser dependiente de Pull&Bear me encantaría o sea me encantaría ser dependiente de Pull&Bear ponerme el pinganillo aquí que venga alguien a preguntarme por el 42 de una talla de zapato y decirle no la tengo mira un almacén Mónica entro e irme al almacén eso no me digas que no es fantasía pura pero también lo puedes cumplir me encanta me encanta si quieres ser dependiente de una tienda friki durante un día lo podemos hablar y te vas a buscar ahí si me pagan bien oye sabes que hay una tienda friki en las arenas maravillosa mira lo que me ha regalado la tienda friki de las arenas ¿cómo se llama la tienda friki de las arenas? Friki War Friki War en las arenas yo es que ellos saben que soy muy seguidor de Disney y en general me han regalado un Simba y estoy muy contento así que este estos reyes esta navidad Friki War en las arenas madre mía la promo madre mía la promo redonda gracias amigo gracias amigo bien vamos a ir es que si me voy a esta pregunta esto te da para un podcast de dos partes bueno tú no te puedes imaginar el tiempo que podríamos estar aquí hablando pero como sé que hay un par de preguntas que van a dar mucho que hablar porque estoy seguro cuando nos vayamos a la película preferida y serie preferida vamos a hablar un montón porque me flipa ese mundo y a ti también que te sigo tus historias sueles comentar las películas que ves me voy a acertar bueno no te voy a preguntar lo que es un cambio radical ahora de tema estamos riendo ¿crees que España es un país homófobo? por supuesto que lo es España es un país homófobo racista y machista y clasista lo es y clasista porque nos hemos criado así estamos haciendo por evolucionar porque la cosa cambie y yo creo que estamos en el camino y estamos poniendo sobre la mesa muchos debates que incomodan cosa que es bien es bien porque si estamos incomodando quiere decir que algo estamos haciendo y consiguiendo pero eso nos quita que España es la que es España es la de los flamencos los toros los no sé qué los no sé cuántos y tú sales por la calle sales de fiesta que la gente cuando tiene un par de copitas suele sacar su versión más salvaje te sigue no sé si te habrá me imagino que si te habrá pasado momentos de que te digan cosas que no te apetece fíjate que yo he tenido la suerte de que a lo mejor porque me ven así como con carácter y tal que nunca he vivido ni bullying ni acoso o sea yo en primera persona no lo he vivido y no me quiero sumar al carro de he sufrido bullying cuando pequeño no porque estaría faltando la verdad pero si he sido testigo y lo he vivido en primera persona de como a otras personas sí por el mero hecho de ser maricones o ser mujeres entonces esto sí que lo he vivido yo en primera persona y por eso evidentemente porque una la vivo en primera persona que es la del colectivo LGTBIQ Plus y de las otras soy aliado porque yo quiero que mi país sea un país mejor y como sé es un país mejor siendo más diverso e inclusivo no hay otra pues pongo mi granito de arena o intento ponerlo y ojo cuidado porque ojo cuidado con pedirles al activismo la perfección ser activista no es ser perfecto cometemos errores aprendemos en el día a día permíteme que yo también tenga mis resbalones ¿sabes? pero sí pongo de mi parte por deconstruirme día y noche día y noche y si hay algo que no entiendo pregunto yo me he tenido que familiarizar por ejemplo con el género no binario yo no sabía lo que era yo he tenido que aprender lo que es yo si me dices que es me hago una idea pero tampoco sabría realmente decirte su significado pero es que tampoco he tenido que vivirlo personalmente o una persona de género no binario entonces tampoco la vida me ha dado la oportunidad me pasará porque ya mi hija con 11 años ya me cuenta vivencias desde el colegio que ya se están naturalizando incluso mi hijo con 4 o 3 años me preguntaba si él podía tener un novio que fuera chico y yo le digo pues sí es lo que te dé la gana es lo que te guste que maravilla y yo iba al concierto de gitana hace unos días y decía lo que más me ha gustado del concierto de gitana es ver a los padres hombres con sus hijos chicos de violeta con los labios pintados con brillantina o sea festejando que son libres yo en mi infancia eso yo no lo no lo vivía me era imposible imposible la gala drag la veíamos y hoy te miran y es verdad que yo lo veo y miro pero no miro juzgando yo miro mucho yo miro a todo el mundo es curioso es curioso y no estoy acostumbrado a verlo lo admiras lo admiras me parece me parece genial pero también a veces preocupado porque sé que hay gente que luego eso claro que luego no lo mira con buenos ojos pero yo me quedo con los que sí y sí en España queda tantas cosas por hacer pero ahí estaremos ahí estaremos es agotador el cambio está hecho es agotador si te empeñas en tu día a día constantemente en cambiarlo creo que esto es algo muy lento sí de poquito a poco y es de ir plantando semillas y las semillas son esos enanos como pueden ser mis hijos que vienen de atrás total que ven con una de una forma tan natural esto que creo que no va a haber problema como siempre hay niños que sus padres están inculcando una educación que viene de arriba porque para yo eso es lo normal a mí me educaron así y yo tengo que educar así por ejemplo tú que eres padre mira te voy a hacer yo una pregunta de la educación sexual en colegios institutos yo creo y defiendo a mí la educación sexual me llegó súper tarde la primera clase creo que fue en primero la de eso una cosa así la primera charla y luego no tuve otra hasta cuarto la de eso imagínate todos esos años de institutos terribles en los que todo el mundo pasan cosas o sea imagínate que mal tú que tienes una niña de 11 años y otra de 4 decías crees que en educación sexual suspendemos en los institutos y en los colegios porque educación sexual va mucho más allá de saber poner un condón a un pene hay que hablar de todo hay que hablar del género no binario de las orientaciones hay que hablar de todo hay que hablar de todo y suspendemos pero es que suspendemos antes ahora y no hay no se incluye la normalidad del día a día o sea hay varias cosas que no se hablan en educación y ya no solo van con 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 la sexualidad o con el género sino como como cosas tan normales como que es una factura y que son los impuestos y hablamos de cosas de nuestro día a día entonces emociones relaciones y a nivel un poco más más no sé si la palabra es técnica o a nivel económico hablar de este tipo de términos que nos harían la vida más fácil la elección también de mi futuro sería más fácil si hablan de eso pero estamos súper retrasados en la educación pero también es verdad que cada vez hay más información y si tus hijos cada vez son más mi hija con 11 años a mí me da mil vueltas mil vueltas porque me da lecciones como joder sabes esto y creo que ellos mismos también con la información que tienen ellos mismos van a ser distintos y van a tener conocimientos más amplios que nosotros evidentemente nosotros no dicen nada por suerte sí les tocará vivir otras cosas pero por suerte le va a tocar vivir más guerra más pandemias creo que este a nivel que vamos en el mundo va a ser un poco más desastroso por esa parte pero a nivel social es posible que sean más diversos inclusivos más amplios sí 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 y que será mejor será mejor estoy seguro que va a costar más un Putin en la vida o cualquier persona que le guste este tipo de decisiones políticas va a ser más difícil va a ser más fácil que esté al poder de un país grande gente con otras miras que es importante que hay gente que cuánto dinero podemos yo estaba pensando yo fui militar y los militares aportan cosas a la sociedad en diversos momentos bastante útiles pero si nos pasamos qué hace un militar para qué está para qué está creado un militar que hacen de todo a veces muchas veces hacen muchas cosas que no tienen que ver con lo que es un militar pero bueno un militar que está para defender tu país pero si eso no fuese necesario si no fuese necesario defender tu país cuánto dinero se destina a eso que se podría destinar y con eso un mil cosas en armamento podría ser que la evolución puede ser mucho más rápido pero bueno podemos divagar aquí total pero sí educación sexual nula nosotros bueno mi mujer es la que me me ha enseñado me ha cambiado o me cambia porque yo tengo una educación un poquito tradicional sí más tradicional ¿vale? y siempre yo no juzgo mis padres me educaron cómo fueron educados ellos y creo que las herramientas las empezamos a tener nosotros somos los que tenemos las herramientas para poder cambiarlo antes no antes no había dónde no había dónde no se hablaba siquiera ¿y dónde accedes tú a ese tipo de ahora sí ahora nosotros sí somos responsables si no lo hacemos bien nosotros sí somos los primeros responsables y mi mujer en ese aspecto siempre me está cambiando la forma de pensar de ver las cosas y yo siempre estoy abierto al cambio pues ole por tu mujer y ole tú también por estar abierto al cambio porque el problema está en todas esas personas que perciben la deconstrucción como un ataque y no es un ataque es simplemente una forma de decir oye que lo que me han enseñado no es la única verdad hay muchísimas cosas que me han enseñado que bueno que en pleno 2023 no son del todo así voy a desaprenderlas para aprenderlas de nuevo es simplemente eso es que solo eso no es nada malo no yo también he sido educado en una sociedad muy tradicional a pesar de que mi familia es muy abierta y es maravillosa pero he sido educado en esta sociedad tradicional de siempre la oportunidad está en nosotros en uno mismo en si queremos deconstruirnos o no hay gente que quiere como tú ole por tu mujer también que pone de su parte total no ole yo le atribuyo el mérito a ella yo estoy abierto al cambio no estoy abierto no creo que es totalmente necesario pero para cualquier persona seas educado de manera tradicional o no el cambio porque el cambio no es solo en este tipo de el cambio es tan sencillo como en no me gusta una comida porque desde los 5 años decía que no me gusta pero yo yo sueño sin probar esto y a lo mejor a mí me gusta efectivamente y cuando haces un cambio de mentalidad en pequeñas cosas empiezas a decir poncho pues voy a hacer cosas que antes no hacías o que creo que no soy capaz de hacer pero a lo mejor soy capaz pero es que son bloqueos mentales bueno esto podemos hablar es que es así es que es así bueno hablábamos de carnavales hablábamos de España un país homófobo experiencia en el pregón del carnaval el pregón del carnaval de Telde fue una experiencia maravillosa fíjate que alguien lo podría pensar que es podría pensar que es algo de menos de segunda yo también lo pensé así cuando se me propuso dije ay yo pensé que me iba a llegar otra cosa pero no me llegó el pregón y dije vale genial pues yo quiero hacer que el pregón del carnaval de Telde no sea una cosa aburrida sino darle una vuelta hacerla más Adolfo Rodríguez ya me acuerdo ahora si me acuerdo quiero hacerla más Adolfo Rodríguez y entonces pues yo no solo aposté por el estilismo sino que hice invitaciones cuando llegué allí dije bueno que voy a repartir unas cosas para los primeros que lleguen tal no se que y por supuesto mi pregón además de ser personal también era reivindicativo y ¿y qué quería reivindicar yo en mi pregón? pues un compromiso que de no hacerlo yo no estaría siendo honesto conmigo mismo y es que lo que venimos diciendo durante todo el podcast no puede ser que en pleno 2023 se premie por ejemplo el mensaje de una murga insisto y me dan muy bien mis palabras a todo aquel que escuche esto el mensaje de una murga bastante tradicional por ser elegante y conservador un mensaje en el que poco más o menos se viene a decir que se pueden hacer chistes sobre maricones negros mujeres y gordas de eso solo se puede hacer chistes de eso ¿cómo cómo puede ser alguien un buen cómico si hace chistes de negros maricones gordas y así eres un gran y un maravilloso humorista no no de hecho eso te convierte en mediocre ¿sabes? porque si tienes que recurrir a eso para hacer humor qué pena y eso le pasó a una murga en concreto a los chancletas lo menciono ahí hay un vídeo viral un comunicado por parte de ellos y todo el rollo y yo dije que bueno que ellos el mensaje que trasladaron me parece muy anticuado y erróneo erróneo porque yo no insisto creo que si tenemos que recurrir al físico de alguien o a la orientación de alguien para hacer reír estamos cayendo en el grave error de esa educación tradicional que se nos ha dado y por suerte hoy en día tenemos las herramientas necesarias para no tener que hacerlo ¿por qué? decía una frase Irene Montero que caerá bien o mal pero decía una frase muy acertada que es ¿por qué no hacer chistes sobre el hombre blanco adinerado privilegiado? de eso no hay chistes de eso no hay chistes pero no hace tanta gracia claro de eso pero ¿por qué hace gracia entonces que se haga chistes de un maricón? ahí está el grave problema ahí está el grave problema y el grave problema no es solo ese sino que haya un grupo de profesionales que consideren que debe ser la murga ganadora del carnaval ahí está el problema que hay gente que defiende ese mensaje y lo premia yo no soy muy murguero pero sí que tengo entendido que las murgas su función o su inicio es la crítica a ciertas actitudes sociales entonces no entiendo que no escuché a los chancletas ni a ninguno porque no los sigo pero no sé si se basa simplemente en ese tipo de humor o es un relleno o hay una crítica social de ellos yo creo que mira grosso modo y resumiendote un poco del mensaje que ellos querían lanzar en esa canción es un poco que están enfadados este resquemor que hay en la sociedad de que la frase esa que para mí es una red flag horrible de ya no se puede comentar nada ni se puede bromear con nada sí la verdad que sí parece que hay algo muy hay que ser muy comedido si estás encima de un escenario sí es que si estás encima de un escenario sí le estás hablando a la sociedad otra cosa es que yo pagué una entrada para ir a verte a ti que sé el tipo de humor que haces y que te compro estupendamente todo el humor negro que salga por tu boca Juan Dávila sabes que vas a comer de todo pues ya está entonces yo estoy pagando tu entrada para ir a consumir tu servicio que es humor negro ok pero si estás encima de un escenario en unas fiestas nacionales internacionales de bien turístico a nivel internacional lanzando ese mensaje tú eres libre de lanzarlo pero permíteme que yo también sea libre de decirte que no me parezca del todo bien hiciste una crítica hacia eso ellos lanzaron una frase muy elegante rollo que yo no estaba de acuerdo con lo que estaban lanzando y que me parecía una falta de valores fin no dije nada más y qué pasó ellos lanzaron un comunicado de cinco páginas al día siguiente que está en su Instagram se puede leer excusándose básicamente volviendo a lo mismo de que ellos defienden eso de que ya no se puede bromear con nada y que ellos pues venían a decir eso en la canción y yo digo vale pues ya está o sea tú sigues defendiendo que lo que has hecho está bien y no eres capaz de llegar a lo que yo estoy queriendo decir y queriendo defender bueno pues por ese tipo de actitudes yo en mi día a día me sigo reivindicando y no pasa nada yo aplaudiré el día en el que lleguen y me digan ¿qué te pareció mal? y yo diré ahora vamos a sentarnos a hablar sí pero hay una acción muy activa claro es el ataque ya me siento atacado que sí era un ataque era un ataque pero era una llamada de atención más que ataque llamada de atención un tirón de oreja en plan de oye no puede ser que en plena 2023 tengamos que recurrir a la orientación o al físico a los demás para hacer reír ¿y qué dijo el partido político que estuvo en ese momento? aplaudió sí aplaudió era Nueva Canarias ¿no? Carmen Hernández ah era Carmen era el segundo mandato era Carmen era Carmen Hernández y lo aplaudió y de hecho bueno tenía yo no sé si sigue existiendo la verdad estoy un poco perdido la concejalía esta de igualdad por parte de este chico con gafas bueno no recuerdo el nombre pero tenía una de concejalía de igualdad que hacía iniciativas maravillosas y que también se sumó al mensaje se sumó al mensaje y yo estoy agradecido por la oportunidad por dejarme ser libre y también estoy agradecido por todas esas personas que entendieron el mensaje no que lo aplaudieron porque quieren decir que también están en la lucha como yo pero sí en todas esas personas que esa noche se fueron a la cama pensando porque ya que lo hiciera uno me vale porque chico genial que se han ganado es porque son profesionales y porque hace y lo que hacen lo hacen muy bien pero yo por rizar el rizo y por ser honesto conmigo mismo y para la sociedad que quiero pediría que se premiaran otro tipo de mensajes es mi única reivindicación al respecto si ha sentado mal Doramas permíteme que siga con la reflexión es porque si es verdad que de todo razon podría serse mirar eso si es verdad oye de todo hay que intentar razonar y decir bueno es verdad que se premia que hay que mirar que mensaje se premia que vuelvo y repito no sé lo que dijeron sabes que ya te dije que fuimos patrocinadores el año pasado de los chancletas pero no no me acordaba si verdad que ahora si recuerdo que hubo una polémica pero no me entré mucho en ella y pero si es cierto que al final bueno por qué no al final este mundo es escuchar aprender mejorar evolucionar y seguir y tómatelo como o sea si alguien de los chancletas va a ver este vídeo que se lo tome como algo que reflexionar en plan a lo mejor lo tiene súper claro ¿no? y quiere seguir lanzando ese mensaje o lee él nunca llegaremos a un punto en común y ya está pero si quiere no sé estar en pleno 2023 pues que se informe que pregunte que dialoguemos nos tomamos unas cañas nos tomamos unas cañas y te explico el por qué hacer chistes de maricones ya no ya no eso lo hacía martes y 13 en el año 92 y a martes y 13 a día de hoy se les critica por esos chistes del año 92 que hay que entender que era el año 92 y la española que vivíamos oye yo eso no lo voy a a día de hoy a condenar no se puede cambiar lo que sí voy a condenar a día de hoy son los chistes que se hagan hoy en un escenario público insisto si yo pago una entrada para ver un espectáculo privado ya eso es otra cosa se va a ver a Miguel Lago sabes a lo que te a lo que te tiene y ya está ahí ya está que luego es un tío que se mete con todo lo que hay por haber pero sé que al final es una persona que no tiene esos valores pero es humor ahí sí baja humor ya al final dice bueno él tiene adoptó un hijo negro y dice me puedo meter con los negros yo ahora me meto con los negros pero claro es verdad que le adoptó a un niño negro y el tío dice eso es un hijo mío ¿sabes? para que la gente entienda que yo lo que hago es un papel ¿vale? pero bueno es verdad que me dice estás comprando una entrada sabes a dónde vas con quién vas y que es humor negro te entiendo perfectamente creo que la connotación esa de dónde te pones y a quién vas a llevar tu mensaje es importante que lo cambiemos bien pregunta Quoran Quoran es nuestro patrocinador principal ¿ah sí? sí hay que cuidarlo hay que cuidarlo a los patrocinadores hay que cuidarlo encima son asesores son asesores financieros y bueno esto es una pregunta económica si tienes para invertir porque hay que tenerlo y tú inviertes tu dinero pues no estoy tardando en invertir mi dinero empiezo evidentemente llevo muchos años ahorrando y quiero mi aspiración en la vida ser propietario de mi pisito yo quiero un pisito para mí en Madrid pero no no va a ocurrir porque no me puedo permitir un piso de 400.000 euros pero quién sabe valoro muchas otras opciones a mí me gustaría por ejemplo eso yo ahorro para tener mi piso en propiedad lo viva o lo alquile pero si no puede ser en Madrid a lo mejor me tengo que comprar uno en Telde y venirme a Telde a trabajar o alquilarlo en Telde ¿crees que volverás aquí? ¿sabes quién? antes te decía que no rotundo y desde la pandemia te diría que sí de hecho yo he hecho muchas entrevistas en la televisión canaria y en otros medios de comunicación para volverme siempre y cuando las condiciones fueran dignas que ya te digo que en el periodismo a nivel insular y nacional no lo son no lo son ni una ni otra pero si yo encontrara la oportunidad de mi vida en Canarias yo me volvería porque a Madrid ya le he perdido la purpurina Madrid es una sociedad una ciudad maravillosa que aporta mucho mucho ocio no te aburres Madrid es mi casa actualmente pero le he perdido ya la purpurina a mí me encantaría volverme siempre y cuando contara con la oportunidad profesional de mi vida hasta entonces no porque tampoco soy idiota y no voy a venirme para perder dinero complicado pero bueno quién sabe cuando hagas la votación de Eurovisión se te abre una nueva mira que he hecho muchos castings y todo el rollo y no termino de dar con la clave aquí en Canarias no entiendo muy bien por qué ojalá tuviese alguien que además de decirme el no me dijera el por qué no o sea me encantaría porque me haría aprender o sea ya a mí los no es no me y si me hacen un poquito de daño pues venga refuerzo al psicólogo vale pero en plan no me hacen daño ahora lo que me gustaría es saber el por qué no ¿sabes? rollo me genera curiosidad y así yo es la única manera de poder aprender porque si no yo no soy adivino ¿sabes? no me gusta porque esto no lo haces así no lo quiero asado eres muy histriónico tienes mucha pluma yo que sé lo que sea ¿no? y entonces yo valorar si eso me apetece o no me apetece cambiarlo si puedo corregirlo si no si se aprende no se aprende porque hay cosas que yo no puedo ni estoy dispuesto a cambiar como es por ejemplo no ser honesto conmigo mismo mi pluma yo no voy a ocultar mi pluma ¿por qué? o cosas así ¿sabes? sin embargo si es modula más la voz habla menos no sé qué estos tips profesionales que me podrían hacer alcanzar algún éxito profesional yo estoy dispuesto a escucharlo bien ocio ocio aquí no gusta a nosotros ¿verdad? a ver a ver si vamos a terminar peleados con el ocio es difícil porque tengo unos gustos muy amplios así que ¿el libro preferido? uff una ñoñada ojalá fuera cierto de Mark Levy hay película de Spielberg que es una mierda producida por Spielberg que es una mierda pero el libro es maravilloso una ñoñada que tengo hasta las hasta las páginas marcadas pero luego yo soy muy de generación Harry Potter y todo el rollo y el libro de adultos más complicadito ¿no? el primero que leí que me gusta mucho también es el Toy of the Rings ojalá fuera cierto con chale esa película me encantó Jerry Weiss me gustó mucho la película el libro es mejor el libro es mil veces mejor me lo apunto libro porque la película hombre la película es de 2005 y me acuerdo que era de esas pelis ñoñas que hubo un momento hay un boom de montones desde el diario de Noah ahí empezaron y eso estaba muy guapo sí, sí, sí pues el libro me gustó mucho más bien entonces me hablabas de Harry Potter el libro de adultos te refieres no, el código da Vinci fue el primer libro de adultos que me leí muy guapo y me gustó mucho a mí Dan Brown me gusta mucho sí me gusta mucho se vuelve a ser un poquito repetitivo al final pero me gustaba mucho sí Dan Brown es como que siempre sigue la misma línea argumental ¿verdad? sí pero bueno se lo compro se lo compro bien ¿músico preferido? Amaral Amaral joder Amaral en serio Amaral en serio a ver me encanta su canción me encanta su canción ya está no conozco más de ella no, pero es que no te voy a tolerar ningún tipo de crítica hacia Amaral no, no la estoy criticando solo digo que solo digo que me gusta esa canción ni te atrevas ni te atrevas o sea yo nunca he sentido el fenómeno fan por nada ni por nadie me gustan muchas cosas y me gustan con fervor pero el fenómeno fan no lo he vivido no lo critico el fenómeno fan simplemente no lo he vivido con Amaral sí yo escuchaba a Amaral en la soledad de mi habitación en la adolescencia y no compartía este gusto con mis amigos de hecho hasta el 2019 no lo vi por primera vez en directo que yo borracha en un festival me caían las lágrimas por aquí en plan de que fuerte que es mi primera vez viendo a Amaral y es que me encanta me encanta no hay ni una canción que no me gusta pues si no te decepciona en directo ya está ya lo tienes porque suele ser uno de los puntos a ver si no 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 brutal los he visto ya dos veces en directo el mismo espectáculo y y me encanta es que me encanta bien película preferida El Rey León de animación no sé entonces acerté totalmente acertaste Free World de las Arenas acertó de lleno regalándome el Simba del Rey León porque es mi película favorita junto con La Sirenita también ya te digo que yo soy muy del universo Disney pero si me tuviera que poner un poco más intenso en plan adulto que no esto del cinéfilo elitista que si no dices la vida es bella no eres un gran cinéfilo oye que eres mi película preferida sí la vida es bella mi película preferida pero también eres un friki de Marvel y de Disney claro no se nos quita la otra pero bollero es que es la vida es bella y las dos películas indie más para ser un gran cinéfilo y eso me parece una mierda pues yo no lo considero así a mi la vida es bella no considero que sea una película indie ni similar a eso pero es una película realmente es una película bastante vendible bastante fácil de vender es muy comercial pero bueno a mi me encanta pero no no es porque tenga que decir un cine que va yo soy de me gusta películas comerciales como no comerciales todo claro y por ejemplo Nolan me gusta muchísimo las vidas de hoy ya te no las se las compro él hace películas para gente que no llega no he visto la última porque te dice estás dos horas sin entender nada pero claro estás sin entender porque yo no quiero que entiendas la película llega un momento en el que Nolan dice ahora vas a entender la película y es cuando empiezas a entenderla pero yo se lo compro porque es Nolan y mi director favorito que es Bayona que lo entrevisto la semana que viene por primera vez y estoy emocionadísimo y sale la película ahora cuando o sea si la entrevista es para hacer promo de la película nueva creo que el viernes 15 pero no es en cine es en cine una semana en cine porque si no no puede ser nominada al Oscar una semana solo o sea no hay nadie bueno sí 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 va así van y luego yo prefiero verla en cine me voy a apagar totalmente yo prefiero el cine antes que el sofá de mi casa y luego el 6 de enero que no me escuché Netflix porque Netflix quien me ha encerrado la entrevista por favor quien me ha encerrado la entrevista el 6 de enero creo que llega Netflix o algo así va para Netflix claro la paga Netflix y están haciendo una campaña para llevarse el Oscar es que tiene pinta acá tiene pinta de que se va a llevar el Oscar de Hablano Inglesa que no está sorprendentemente ninguna quiniela pero tiene pinta de que se lo va a llevar dime más películas de Bayona Lo imposible El orfanato que es mi favorita ¿sí? sí o sea creo que La sociedad de la nieve es el mejor trabajo de dirección de Bayona pero para mi película sigue siendo El orfanato es verdad que es mucho más simple es española películas y todo el rollo Lo imposible me parece brutal también El orfanato la vi una vez y no he querido verla más ¿te vio miedo? tengo recuerdos de que me dio no me gusta el cine de miedo no a mí me encanta salvo que sean de zombie zombie veo todo me encanta ¿te gusta SAO la saga? solo vi la primera no veo más me voy de aquí no puede ser no pueden ser Spanish movie de Bayona no no él hace un cameo no es que ahí sale mucha cosa Lomar Rubón es productor no es director ni nada ha hecho los dos primeros episodios de Los Anillos de Poder ¿y qué me decías ahora? Jurassic World El Reino Caído me flipa lo estoy viendo El Reino Caído ¿pero qué me estabas diciendo antes de esto? ¿qué película? ah SAO no me genera demasiado no puedo no puedo a mí esas películas que me generan tanto tanta impotencia que no quiero verla me está generando me está generando un sentimiento incómodo no me apetece te entiendo a mí no me pasa con el terror me pasa con el drama llorar por llorar a mí sí me gusta ya yo ahí por ahí no paso antes pasaba ya no es como a mí me cuesta tanto llorar me cuesta tanto llorar en mi día a día por algo que yo digo coño no me sale que cuando alguien cuando algo me hace llorar y a veces la jodida tontería de un vídeo de una película enseguida me emociona me siento tan bien que me gusta por eso La Vida Bella me encanta ¿y has visto Un monstruo Vina Verme? también de Bayona sí la he visto ¿la viste? sí pero es que mi mujer tiene casos en el que hace fue más doloroso todavía esa bueno el libro me hizo llorar mucho más que la película porque el libro es una barbaridad de bueno pero fíjate pues si te gusta la serie están bien It's a Sing que no sé si se pronuncia así o a Sign en HBO que es de cuando digamos nace la pandemia por aquel entonces del SIDA en Reino Unido y unos jóvenes junto con sus amigas aliadas que es más interesante la historia de las amigas aliadas que hacían por normalizarlo ayudar y todo el rollo en aquel entonces en el que había tanto desconocimiento It's a Sing S-I latina N se pronuncia tal cual y es maravilloso una temporada solo solo y cinco capítulos solo pero es una miniserie o sea sí 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 miniserie joder tengo que ver muchas cosas maravillosa maravillosa me la vi entre dos noches en pandemia confinados en casa pues mira a lo mejor esta noche la veo y uff no pues prepara los clines y llama mañana al psicólogo no sé si mujer querrá verla porque ella quiere siempre de humor el humor es muy difícil de hacer humor ¿sabes lo que le quiero preguntar a Bayona? que si algún día se atrevería con el humor y por qué no hace humor a lo mejor se lo han preguntado mil veces más pero yo no he dado con esa pregunta y esa respuesta y se lo quiero preguntar a ver que me responde ¿y cuál fue la que me dice que era tu preferida? el orfanato el orfanato a mí me gusta mucho Guy Rich ajá hombre me encanta todo lo que sale de él lo veo muy machirulo pero me flipa me flipa Aladdin hizo una gran versión de Aladdin y nadie apostaba nadie daba un duro por él brutal Aladdin y Aladdin yo creo que es el mejor live action de Disney sí ¿cuál fue el último? ¿cuál sale ahora? salió la sirenita estuvo guapa estuvo guay me gustó y a mí es que los live action salvo el de Dumbo de Tim Burton y tal me suelen convencer yo entro por el aro está guay también yo entro por el aro es difícil llegar al nivel de la de dibujo pero pero ahora salía otra ¿cuál salía ahora? sé que va a salir de serie va a salir Naruto de live action como salió One Piece es que One Piece me encantó ah pues yo no la terminé de ver no es que no me gusta es que no me enganchó yo no soy mucho de anime pero es que esta serie en concreto me gustó un montón ¿te tienes algo que decir? que no te gustó ah que me haga para allá vale vale te vaya lo mismo mi voto técnico vale Guy Ritchie me encanta o sea Snatch Cerdos de Diamante pero aparte todas las que haga son todos gentleman todos muy clásicos sí 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 es verdad tienes toda la razón y uno que de vez en cuando tiene patinazos como en el universo DC pero de resto me suele gustar es Zack Snyder sí hombre me suele gustar a mí ya es que me estresa mucho el destruir por destruir me estresa es casi como que prefiero una película de superhéroes en las que no destruyan nada que ver esas ciudades destruidas por completo ver como el mundo se viene abajo me genera ansiedad es como hay que recurrir a eso también ¿sabes? rollo pero que tiene tiene series bastante la liga de la justicia Z ACK ACK y luego Snyder con Y creo que tiene una película que me gustaba mucho no estoy seguro si es de él la liga de la justicia no las he visto todas la verdad Watchmen Watchmen me flipa la serie no la he visto pero la película me flipó 300 me flipa El amanecer de los muertos y sabes lo mejor que tiene como un cine muy característico tú ves una película y sabes si es de Zack Snyder o no y eso también te hace grande ¿no? como director mucho de superhéroes ¿no? bien serie preferida Los anillos del poder la empecé a ver el otro día ¿y qué tal? ¿qué te pareció? a mí me está es que yo soy muy flipado señor los anillos yo también y creo que por eso no soy tan objetivo pero no es tan buena serie ah mira pues no no la veo yo o sea tienen capítulos muy flojos los tienen muy buenos me ponen la jodida música y los paisajes y ya me llevas otra vez a señor los anillos de la vida y es que me emociona totalmente entonces voy por el tercer capítulo y de momento me está encantando también es verdad que lleva años escuchando que si va a ser la serie la serie sale la serie y cuando se estrenó hace dos años ya por lo menos ¿no? y no la había visto hace dos años hace dos años hace ya un año y pico y no la había visto pero en plan no la quiero ver tranquilo la tengo ahí ya la tengo y de momento me está gustando mucho me gusta mucho el final es potente mira mi serie favorita tengo varias médico de familia por lo que supuso nostalgia nostalgia empezar a verla todo el rollo familia reunida yo por ejemplo los serranos sería en mi caso y no la vería de nuevo ni de coño no me pego yo esos capítulos otra vez nada pero es que en su día marcó y otra que marcó que han venido muchas mejores luego ¿vale? pero que me marcó porque fue la primera serie internacional que pirateaba que fue evento social que no sé qué no sé cuánto perdidos perdidos un serión que marcó como mi llegada a Madrid fue el año en el que terminó y entonces recuerdo todas esas tardes y esas noches que pasábamos en lugar de estudiando viendo perdidos en la habitación un montón de chiquillos allí en el colegio mayor viendo perdidos 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 y vimos el final de perdidos a las 6 de la mañana antes de un examen de sociología yo no la terminé de ver ¿no la terminaste de ver? pero es que vamos eso es denunciable por favor me pierdo no sé por qué momento yo también era marinero y navegaba y dejé de ver cosas y me perdí tanto y digo ¿en qué capítulo me quedé yo de esto? y no voy a volver a ver otra vez y no terminé de ver pero merece la pena verla de nuevo ya hasta obsoleto por cultura por cultura general hijo mío perdidos como no vas a ver perdidos bueno habré visto y tú eres un seriéfilo viene bollero aquí te vamos te pone de vuelta y media no hay tiempo para todo tienes que terminar de ver perdidos Prision Break está también ahí en esa época me encanta Prision Break sale ahora de nuevo un maricón como yo Prision Break me encanta Prision Break me encanta sale de nuevo ahora pero o sea ¿cómo sale? porque Prision Break volvió ya tuvo una temporada única de regreso Prision Break ¿no? y una película también tuvo creo recordar me mata si Prision Break noticias o este será el típico reboot de que ya no sale nadie y es totalmente nueva con una nueva serie otra vez y según la fotito salen todos pues no lo sabía yo me empiezan a dar un poco de pereza esto de los encuentros y tal yo pero yo quiero ver yo quiero ver que películas como como ET que la hagan de nuevo me genera curiosidad pero valoro también las ideas nuevas estamos faltos de ideas nuevas no hay nada ayer estaba viendo mira una peli ahora está en Netflix que es típica de humor americano y es y yo le dije yo le dije coño esta es como una película que veíamos nuestra época era de que de repente pasa una cosa y los padres son los hijos y los hijos son los padres en su cuerpo y yo yo esto me recuerda a una película pero yo esto ya no existe de Lindsay Lohan ¿no? sí 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 estas películas ya no existen este tipo de cosas tan tontas no sale yo por ejemplo acabé aburrido del superhéroe es que no hay una película que no sea de superhéroes ahora necesito un respiro de superhéroes y te voy a recomendar Leo una película de animación de Adam Sandler en Netflix que se estrenó la semana pasada es un humor muy irónico está muy guay no pero no terminé la empecé a ver nada más con ellos es un humor muy irónico muy Adam Sandler y yo incluso en un momento pensaba pues va a resultar que al final Adam Sandler funciona mejor en animación que en persona porque en persona te resulta tan ridículo en plan te ríes yo me río con Adam Sandler y tiene películas muy bonitas tiene películas no son tan de humor como Click como Click de ese la de los sueños la que la que él está que tiene un mando esa es Click esa es Click sí que al final pues te echas a llorar o yo por lo menos y luego tiene otra que le pasa algo que se muere su hija y su mujer y él se se mete en su mundo esa no la ha visto la de los sueños ¿no es? no 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 joder no me acuerdo Adam Sandler pero el lío está guay tienes que ver lío Adam Sandler el lío vamos a buscar un papá genial me flipa la empresa del otro día con mis hijos Click un papá genial el aguador madre mía Sohan Pixel este hombre tiene mil películas el clan de los rompehuesos estaba muy guapa ejecutivo madre mía más allá de los sueños dices tú Mr. Deeds este tío es para ser un monumento ha hecho un montón ha hecho un montón madre mía y no me sale esa que te digo yo que te la voy a buscar ahora porque si no la has visto esta Rain Over Me que es un drama que si no la has visto te la recomiendo ah no la he visto la voy a ver me la apunto la apaso ahí para le mando la captura pantalla pues nada podcast solamente de cine vamos a hacer buf me encantaría pero lo mismo no me dedicaría al cine un poco como por lo de Amaral no quiero decepcionarme es mi gran pasión y no se toca venga comida preferida ensaladilla rusa pero no cualquier ensaladilla rusa la de mi padre sin cebolla que la cebolla repite y luego no puedo dar yo algún que otro besito por ahí ronda de preguntas del lado oscuro las cambié cambié una sola vale y una es que hemos hablado todo el rato de famoso pero que voy a hablar contigo es de famoso y es que contacto que no estoy haciendo mal personas más famosas que tengas el contacto en tu teléfono el contacto no quiere decir ni que la conozcan ni que la hayas escrito una actual Channel Terrero tercera neurovisión ¿y qué tal Channel? ¿se ha mantenido o ha bajado? bueno tiene deberes está bien elegante tiene deberes elegante pero a mí me gusta mucho y defiendo mucho su carrera lo que pasa que esto da para un podcast de tres horas tiene deberes es que es difícil es difícil es difícil tú no sé si viste la podcast que hicimos a Ramón del Castillo tú sabes quién es Ramón del Castillo a mí me sorprende que le diga a gente y como este hombre que no lo conocía pero como lo conocía a Ramón del Castillo incultos incultos gentuza y nos cuenta un poco su carrera y lo difícil que llegas a mantenerse sobre todo antes que te hacen ese tipo de contratos que eres te explotan y claro no es fácil por mucho que esté en Eurovisión es muy difícil mantenerse ahí cuánta gente hay me acuerdo que estaba Itana y otra que era con gafitas no se llamaba nada amena o también que la chica era no me acuerdo no se mantienen es muy difícil es muy difícil es complicadísimo ahí es donde dices tú hoy hoy estés aquí pero has hecho mucho dinero de repente te vas para para el lado oscuro bien si pudieras cenar con un personaje histórico vivo o muerto y le pudieras hacer solo una pregunta quién sería y qué preguntaría Meryl Streep qué haces para ser tan buena te gusta uff Meryl Streep por favor la mejor actriz que ha dado este mundo no hay otra no hay otra por encima de ella ¿tu actor preferido? ¿tu actor preferido? ¿no? pues mira así como Meryl Streep sería mi actriz favorita mi actor preferido no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro no lo tengo claro a mí me gusta Brad Pitt y Leonardo DiCaprio sí son muy buenos pero nunca he sido yo de ese fenómeno pero claro son muy buenos los dos pero no sé no sabría decirte no solo han sido muy buenos sino que en pedazos de carreras tan largas total 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 ay qué rabia si me acuerdo te lo mando por whatsapp lo excluimos persona que quieres y puedes traer este podcast tiene que venir un trío lo puedes hacer en solitario o pueden venir los tres juntos pero tienen que venir Nia Correia Blas Cantó y D'Angelo D'Angelo además es de aquí de Canarias de Gran Canarias y creo que es súper factible que vengan hablas con ellos un ratito y te cuentan cosas súper interesantes y divertidas sí se puede hacer un trío nosotros hicimos el el dúo y lo reventamos lo reventamos bueno lo reventamos para mí los números que son pero fue una pasada así que un trío no 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 pues ellos tienen que venir te paso el contacto luego del repre para que cuando estén en Gran Canarias los llames bien va a estar súper guay gracias para terminar eh agradecerte que vinieses que tenía que coincidir que estuvieras aquí por Gran Canaria que te hayas mostrado abierto abiertísimo que no te cuesta mucho tampoco pero agradecer que seas tan honesto tan sincero que te hayas mojado eh que hayas compartido este rato con nosotros eh aprendemos mucho aprendemos de todo nos has dado un par de de lecciones que hasta te lo dicen si coño pues verdad como por ejemplo el tema de de lo de la morga pues si es verdad oye pues yo no había caído con una persona que tiene una responsabilidad cuando estaba ahí arriba y porque hay temas que ya podríamos cambiarlo pues sí pues sí estoy de acuerdo en que creo que ahí somos a veces demasiado susceptibles con ciertos temas pero también depende pero también depende del momento en el que estés donde estés y a quien vaya podríamos cambiar ese mensaje y buscar otras maneras así que agradecido por esa parte y el despedimos el podcast siempre pues tú a tu cámara intentando ser breve que te va a costar lo sé pero no pasa nada sé tú mismo eh a una a un joven que ahora mismo le gustaría ser periodista eh periodista de manera profesional que le des un consejo y con esto acabamos el podcast de hoy madre mía ¿estás seguro de que te quieres dedicar al periodismo? esa sería mi principal pregunta si quieres ser rico no estudies periodismo eso es lo primero y lo segundo si es vocacional recuerda que la vocación no te puede llevar a la explotación pero es una carrera muy bonita de la que vas a disfrutar mucho van a querer ponerte la zancadilla constantemente pero tú trabaja para que eso no ocurra y no solo que eso no ocurra sino que tú no la pongas porque yo creo que si nos ayudamos los unos a los otros conseguiremos llegar mucho más lejos y nos irá mejor o por lo menos eso quiero creer disfruta da lo mejor de ti no caigas en el error de la competición y nos vemos en las redacciones